Capítulo 10 La Ayuda de la Prensa Ron durmió muy poco aquella noche. El Dr. Smithers había llegado a las 2 de la mañana para atenderle a la herida, la que tuvo que cerrar con 8 puntos. En pero, el dolor parecía poco importante comparado con la preocupación que le causaran las palabras de su padre. Mientras yacía despierto en el lecho, observando el amanecer sobre las colinas distantes, meditó sobre la conversación que sostuviera con el autor de sus días. Lo peor de todo era que comprendía perfectamente el punto de vista de su progenitor. Casi deseaba dejarlo de lado y ser completamente dogmático respecto a sus propias convicciones. Se dijo que al llegar uno a la mayoría de edad tendría que sospechar de todo lo que deseaba aceptar como cierto. A eso se le llamaba prudencia. Pero, seguramente, ciertas cosas podrían aceptarse sin reparo alguno. Los perros y los niños tenían gran habilidad para ello. Solo cuando se crece se pierde esa habilidad. Y él la había perdido ya, se dijo, pues los argumentos de su padre parecíanle muy razonables. Pete la poseía en alto grado, mas no era posible esperar que los militares confiaran en el buen juicio de un perro, aunque éste estuviera más acertado que ellos. Aún el doctor Smithers le sorprendió la noche anterior al concordar con su padre en que habían sido poco precavidos al aceptar tan rápidamente a Clonar. Pegó en la almohada como para aliviarse. Tenía el cerebro cansado con tanto pensar en el asunto. Después debió haberse quedado dormido, pues se sorprendió al oír abrirse la puerta y notar que el sol estaba alto en el ciclo. ¿Estás despierto? Preguntó su padre. ¿Cómo te sientes? Perfectamente bien. Ya voy a levantarme. Convendría que no le dieras trabajo a esa pierna, así se te cierra bien la herida. Tengo malas noticias para ti. No podrán ser peores que las de ayer. Quizás sí. Acaba de llamar el coronel Middleton. Está furioso y te prohíbe que vuelvas a ver a Clonar. Ron se sentó en la cama con un movimiento brusco. No puede hacer eso. Es terrible. Así convierte a Clonar en un prisionero. Asintió su padre. Ya le dijo que se excedía y me contestó que el teniente, general Gillispie viene desde Washington a hacerse cargo del asunto. Llegará hoy y es muy posible que venga a verte para que le cuentes tu versión del asunto. No conozco al tal Gillispie, pero si llega a venir, te convendría hacerte amigo de él. Puede que sea otro Middleton, pero lo dudo. Pero no vas a dejar el caso en manos de ellos, ¿verdad? Me dijiste que pensabas hablar con el senador. Sí, quiero ver si se puede conseguir que pongan a Clonar bajo mi custodia. Puede que resulte difícil, ya sabes que la seguridad nacional depende del ejército. Así diciendo, el señor Barron se dispuso a retirarse. Espera un momento, le pidió Ron. Middleton dijo que a mí no me permitiría ver a Clonar. ¿Pero dijo algo respecto a Ann? El señor Barron sonrió al tiempo que se encogía de hombros. No. Quizá la dejen pasar. Hasta luego. Ron estuvo sentado en el lecho durante largo rato, luego que hubo quedado solo. Preguntábase que estaría pensando si se hallara solo entre gente extraña y a un millón de años luz de la Tierra, sin la menor posibilidad de volver a ver su planeta. Pero Clonar no pensaba en esas cosas, quiso decirse. Clonar pensaba solo en ganarse la confianza de los terraqueos y traicionarlos. No pudo creerlo. Pero, lo creyera o no, la prueba final no se conseguiría por medio de los métodos que estaban empleando. Era necesario dar libertad al visitante si querían saber lo que pensaba hacer. Al pensar en ello, el muchacho dio un respingo en el lecho. Estúpidamente, había ignorado algo con lo que podría presionar para que devolvieran la libertad a su amigo. Podía contar con la ayuda de Dan Gibbons, el agente de la prensa asociada. No quiso informar a Dan de nada hasta que los militares hubieran intervenido, y después olvidó al reportero. Pues bien, ya los militares habían hecho lo suyo. Ahora podría publicar Dan la noticia para que el pueblo juzgara los hechos. Saltó de la cama y llamó a la agencia periodística desde el teléfono del piso alto. Hola, Dan dijo. ¿Recuerdas la noticia de la que hablamos hace un par de días? Sí, la recuerdo respondió el periodista con sequedad. La estoy escribiendo ahora. ¿Cómo? Parece que primero se la contaste a todos tus amigos. Después se corrió la voz por toda la ciudad. Finalmente, conseguí datos concretos de boca del coronel Middleton. Hoy mismo voy a entrevistar a tu amigo Clonard y a tomarle unas fotos. No, no, Dan. No puedes publicar lo que te dijo Middleton. Él no está enterado de todo. Ven aquí y te contaré cómo pasaron realmente las cosas. Bueno. Si es que algo sabes. No puedes decírmelo por teléfono. Preferiría no hacerlo. Además, ando mal de una pierna, por eso no voy a tu oficina. Bien, iré dentro de una hora. Ron se vistió con lentitud y descendió al piso bajo, sintiéndose irritado consigo mismo por la manera como habían salido las cosas. Su madre levantó la vista al oírle entrar en la cocina. Creí que seguías durmiendo, dijo. ¿Qué quieres para el desayuno? Un par de huevos y un poco de jugo de pomelo. La madre se encaminó hacia el refrigerador. Es más agradable estar de nuevo solos en casa, comentó. Me alegro no tener ya aquí a ese ser. ¿Quieres dejar de llamarle así, mamá? ¿Alguna vez te paraste a pensar que a un millón de años luz de distancia hay otra casa como la nuestra? La madre de la familia está preparando el desayuno para los hijos que le quedan, y el padre y uno de los hijos no volverán más. Ignora si están vivos o no. No comprendes, mamá. Así es el hogar de Clonar, el que nunca volverá a ver. Le sonrió ella con suavidad. Siempre me haces entender las cosas. Casi me haces desear que le aloje aquí como si fuera de la familia. Pero estoy tan acostumbrada a las cosas de todos los días que todo lo nuevo me repele. ¿Por qué es tan diferente su cabello? ¿Por qué tiene que tener seis dedos? ¿Por qué no está su corazón en el lugar en que lo tenemos nosotros? ¿Y qué es un año luz? Esas cosas no las puedo entender. Un año luz es la distancia que recorre la luz en el espacio durante el transcurso de uno de nuestros años. Su nave puede viajar mucho más velozmente que la luz, de modo que cruza un millón de años luz en un tiempo relativamente breve. Y Clonar es diferente porque su mundo no es como el nuestro y porque la semilla de la que nació su raza no es la misma que la nuestra. Pero sus sentimientos, sus ideales y sus deseos son casi iguales a los nuestros. De ello estoy seguro y esas son las cosas que cuentan y las cosas que no he podido hacer entender a los militares. Y son las que no pueden entender las personas como yo. Pero sigue insistiendo. A veces me parece que logro entender un poco. Cuando terminó el desayuno oí griega o que sonaba la campanilla del teléfono. Esan le dijo su madre. Hola, Ann. ¿Marcha todo bien? Por aquí sí. ¿Cómo te fue a ti? Te molesta mucho la pierna. Me la curó el doctor, pero las otras cosas no andan bien. Middleton no me deja ver a Clonar. ¿No querrías llevarle las cosas que saqué anoche para que veas si le son útiles? Middleton no dijo que tú no podías verlo. Quizá te dejen pasar. Lo intentaré. Si vienes ahora, pasa por la agencia de la prensa asociada y recoge a Dan Gibbons. Tiene que venir a verme. El coronel le dio permiso para entrevistar a Clonar. Quizá puedas ir con él. Bien. Iré lo antes posible. Luego que hubo cortado la comunicación pasó de nuevo por la cocina y se encaminó hacia su laboratorio, donde se sentó en su silla. Le dolía tanto la pierna que no sintió ánimos de estar parado y trabajar en nada. Tenía en marcha varios proyectos, pero esa mañana no le pareció que ninguno de ellos tuviera la menor urgencia. Sobre el escritorio puso los elementos que sacara de la nave, notando que ninguno de ellos le resultaba conocido. La mayoría eran cilindros opacos con anillos que parecían servir para unirlos unos con otros. Tres de los objetos se asemejaban a válvulas electrónicas, salvo que los elementos estaban completamente sepultados en una substancia plástica. Estaba contemplándolos cuando se abrió la puerta a su espalda. Volviéndose, saludó a los recién llegados. Hola, Ann. Gracias por haberte molestado, Dan. Siéntense, esta mañana estoy impedido. Ann me contó algo de tu aventura de anoche dijo Dan al sentarse. Parece que te has metido en un lío. Middleton se enfureció conmigo, pero ya se le pasará. Lamento haberme demorado en darte la noticia, pensé que el ejército tenía prioridad sobre la prensa y no creí que cometerían tantos errores. Errores. Me pareció que Middleton me había aclarado bien las cosas. Repíteme lo que te dijo y te explicaré lo que quiero decir. Afirmó que Clonar pertenece a un sistema planetario enemigo que ha estado enviando los platos voladores a la Tierra durante varios años para explorar el terreno. Dice que esta información es extraoficial y que no debía mencionar su hostilidad al público a fin de no causar alarma. Agregó que podía publicar la noticia de que Clonar había venido aquí en una nave aparentemente preparada para fines militares, que había caído accidentalmente, y que, gracias a la celeridad con que intervino, ya se estaban analizando las funciones principales del aparato. Eso es más o menos lo que me contó. ¡Qué tonterías! No tiene la menor evidencia de hostilidad por parte de las naves. No están preparadas para fines militares, sino más bien para explorar el universo. Aquí tienes una muestra de lo que quiero decir al hablar de sus errores. Tendió la mano hacia el grupo de elementos que descansaban sobre el escritorio. Esto es lo que queda de uno de los instrumentos más adelantados que hemos visto hasta la fecha, un aparato con el que se podrían transmitir ondas radiales a través de millones de años luz por el espacio en lugar de hacerlas llegar solo hasta la luna. Dan observó los objetos con el ceño fruncido. ¿Quieres decir que debían haber dejado intacto el instrumento? ¿Que ahora está inutilizado? Sí. No creo que tengamos ningún técnico lo bastante avisado para poder armarlo de nuevo. Partiendo desde allí, Ron contó a Dan todos los detalles del asunto. Luego de escucharle, el periodista mostraba se entusiasmado con todas las notas que acababa de tomar. Esta sí que es una noticia sensacional. Comparado con ella, lo que me dijo Middleton parece un cuento de hadas sin ningún fundamento. Traeré mi cámara para fotografiarlos a ustedes dos. Vamos a hacer las cosas como se debe. Capítulo 11 Acuerdo de Caballeros A media tarde consultó Ron su reloj y se hizo cargo de que Anne se demoraba demasiado, a menos que la visita al hospital hubiera resultado más complicada de lo que esperaba. Confiaba en ella, mas no podía menos que preocuparse un poco cada vez que le prestaba el automóvil. Muy inquieto, se puso a observar el segundero del reloj que marchaba sin pausa ni más prisa que de costumbre. De pronto oí griega o voces que le sacaron de su ensimismamiento, eran la de su madre y otra que no reconoció. Al volverse a mirar por la ventana vio a la autora de sus días que se aproximaba acompañada por un desconocido. De inmediato se hizo cargo de que era el general Gillispie, ya que el uniforme y las insignias lo identificaban desde lejos. Involuntariamente contuvo el aliento. En realidad era un honor que fuera a visitarle personalmente un hombre de tanta importancia. Se dijo también que era una atención muy especial. Middleton no se molestó siquiera en oír sus declaraciones. Quizá su padre estaba en lo cierto, era posible que Gillispie no se pareciera a Middleton. Abrió la puerta al llamar su madre, quien los presentó de inmediato. El general le ofreció la mano al tiempo que le sonreía afablemente. —No quiere que vayamos a la casa —preguntó Ron. —Aquí estaremos bien —fue la respuesta del militar. —Me gusta la atmósfera de tu laboratorio. —Que no hubiera dado por tener uno así cuando era muchacho. Sus ojos se pasearon con gran interés por los anaqueles, el juego de química y el aparato de radio. —Les dejo solos para que conversen tranquilos —anunció la señora Barron. —Mamá, avísame cuando llegue Anne con el auto —pidió Ron. —Se ha demorado mucho. —¿Quieres que llame a la madre? —No hay necesidad de afligirla. —Estoy seguro de que no le ha pasado nada. —Bien. Vi a tus amigos en el hospital hace menos de media hora —manifestó el general cuando se quedaron solos. —Los retuve un rato y quizá sea por eso que se ha demorado Anne. —Me alegro. —Estaba preocupado. —No tuvimos oportunidad de conversar sobre lo que quiero hablar contigo, aunque algo se dijo. —La señorita Martin parece una joven muy inteligente. Intervino conmigo en casi todo este asunto del plato volador que es lo que desea discutir usted conmigo, ¿verdad? —En efecto. —Tú has tenido el honor de ser el primero en recibir a un visitante de otro planeta. Es algo que no podrá hacer ningún otro terráqueo, de modo que te has ganado un puesto en la historia. —Fue una casualidad —murmuró Ron. —Han ocurrido algunas cosas lamentables —manifestó luego el general. —Los que obraron tan impulsivamente y se excedieron en su autoridad han sido reprendidos severamente por su manera de tratar a los muertos y de desmantelar el equipo de la nave. —¿En pero, en lo relativo a la custodia de Clon haría nuestras relaciones con él? —Eso está por verse. —Ron asintió con expresión reflexiva. —¿Pero no le parece a usted que sería mejor si ofreciéramos la mano a nuestros visitantes e hiciéramos fuego después, si llegara a ser necesario? —En ese código de honor se basa toda nuestra historia. —Estoy de acuerdo contigo. —Por desgracia, en estos últimos años hemos tenido momentos muy amargos al tender nuestras manos y ser apuñalados por la espalda. —Eso nos ha hecho más cautelosos. —Pero en el caso de Clon haría es evidente que no puede ocurrir tal cosa si le tendemos la mano a objeto Ron. —Suponiendo que sea agente de nuestro peor enemigo, no se ha presentado ante nosotros de una manera que justifique que le apuñalemos nosotros primero. —A veces la infiltración se produce al ofrecernos el enemigo su propia mano. —También ha ocurrido eso, y tú debes recordarlo. —Una raza capaz de viajar un millón de años luz por el espacio no necesita apelar a tretas tan complicadas como la de destrozar una nave para colocar entre nosotros a un espía. —Si consideramos el adelanto científico que han logrado, tal idea resulta completamente tonta. —Me dificultas la tarea suspiro y lispi. —Comprendo perfectamente tu deseo de que se trate bien a Clon har. —Es muy natural, ya que no conoces la maldad que existe en las diversas razas del mundo. —Por otra parte, yo conozco tan bien esa maldad que me resulta imposible suponer que Clon har pueda ser otra cosa que un enemigo. —Creo que entre tú y yo podríamos llegar a un acuerdo que equilibre la diferencia, eh. Ron contempló atentamente el rostro anguloso del general antes de contestarle. Le era difícil comprender lo que ocultaban las palabras del militar, que parecía tan comprensivo respecto a los dos aspectos de la cuestión. Más fácil era tratar con hombres como Middleton y Hornsby. —Estos no veían más que una faz del problema y no soñaban siquiera que pudiera haber otra. Ron se dijo que el general era en esto mucho más inteligente que los otros, razón por la cual el muchacho tendría que dejarse guiar solamente por la honradez e integridad del individuo. —Podemos intentarlo, señor respondió con seriedad. —Puede que lleguemos a una fórmula de equilibrio. —Lo que más me interesa es hallar la manera de que se trate debidamente a Clonar y se le dé una oportunidad de ocupar un puesto en nuestra sociedad, si es amigo nuestro. —Si es un enemigo, nadie desea saberlo más que yo. —¿Cómo cree que podemos descubrirlo? —Lo que más nos interesa de Clonar son los informes que pueda darnos acerca de su nave y la ciencia que ésta representa. —Queremos saber algo acerca de su mundo, su cultura y las ambiciones de su raza, así como los motivos que les llevaron a explorar el espacio. —Y, muy especialmente, queremos enterarnos del secreto de los motores que mueven esas naves. —Por el momento no podemos obtener ninguna información. —He hablado largo y tendido con el coronel Middleton, y él me dice que Clonar solo está dispuesto a hablar contigo. —Aparentemente, tú eres la única persona que puede conseguir que nos diga lo que deseamos saber, por lo tanto, estoy dispuesto a permitir que reanudes tu amistad con él, le visites cuando quieras en el hospital y luego en la base, a donde será trasladado. —A cambio de eso te pediré una sola cosa. —Le harás hablar de cuestiones científicas y de los detalles que deseamos conocer. —Todo lo que digan ambos será grabado en alambres magnéticos y estudiado por nuestros técnicos. —No bien tengamos esto y nos hayamos convencido de que la misión de Clonar no es de espionaje, le dejaremos en la más completa libertad. —Creo que tú tendrás tanto interés como nosotros en que se llegue a esto. —Pero no es necesario hacer así las cosas —objetó el muchacho. —Déjenlo en libertad ahora. —Salgan de su nave, permítanle que trate de comunicarse con su gente. —Él les dirá entonces todo lo que quieran saber. —¿Olvidas una cosa? O quizá me la comunicaron equivocadamente —expresó el general. —El capitán Hornsby me dijo que cuando fueron ustedes dos a la nave, Clonar pareció muy interesado en ver que la planta motriz de la nave estaba completamente destrozada. Dice que se mostró muy complacido al ver que así era, sin duda porque no quería que cayera en nuestras manos. —¿Notaste tú también esa reacción? —Ron recordaba perfectamente aquel detalle y el hecho de que había concordado con su amigo en el placer que demostró Clonar ante la destrucción de la planta motriz. —Pero sería posible que la razón que atribuía Gillespie al detalle fuera más acertada que su suposición al respecto. —Veo que lo recuerdas —manifestó el general. —En vista de ello, ¿crees que podríamos obtener los informes que deseamos obrando con sinceridad? —No se admitió el muchacho. —En aquel entonces también yo me alegré de que Hornsby no pudiera hacer nada con la planta motriz. —No creo que Clonar quisiera negar esos conocimientos a todos los terráqueos. —Pero no puedes estar seguro de ello. —No. Harás entonces lo que he sugerido para ver qué resulta. Ron meditó en silencio. —A la larga, si Clonar era realmente un amigo, resultaría lo más indicado. —Si el joven los estaba engañando, sería mejor descubrirlo lo antes posible. En ese momento se abrió de pronto la puerta y entró Anne. El general se puso de pie con una sonrisa en los labios. —Hola, Anne dijo Ron. —¿Ya conoces al general Gillespie? —Sí, ya lo conozco —repuso ella con cierta sequedad. —¿Cómo está Clonar? —Se puede levantar, lo cual ya es algo. —¿Qué te pasa que estás tan alterada? —Hizo algo nuestro amigo. —¿No lo sabes? —No te lo ha dicho el señor. —¿Qué cosa? —Lo de la noticia que iba a publicar Dan. —No. —Permíteme que te explique Tercio Gillespie. Todavía no había llegado a mencionarlo. Conocí al reportero y a Anne en el hospital, y tuve que decirles que de Washington había llegado ya la orden de impedir la publicación de noticias sobre este asunto. —Van a suprimir las noticias sobre el plato y Clonar —exclamó Ron. —No podemos hacer menos. —Es lamentable que lo hayas contado a tantos vecinos, pero no se dará publicidad amplia al asunto hasta que lo ordene el Ministerio de Guerra. —Ni siquiera quieren que el público se forme un juicio al respecto —murmuró el muchacho. —Lo siento, pero tengo que obedecer las órdenes que me dan. —El general se retiró poco después, luego que Ron le prometió contestarle lo más pronto posible sobre el plan que le propusiera. Cuando quedaron solos, Anne puso la caja de elementos sobre el escritorio de Ron. —¿Qué dijo de todo esto? —Clonar inquirió el muchacho. —Que son inútiles. —Dice que te agradece muchísimo lo que hiciste, pero creo que maldijo diez minutos seguidos en su idioma al ver que los habían desarmado. —Dice que el secreto esencial no reside en los elementos en sí, sino en su armado y en la manera de calibrarlos, lo que no se puede hacer sin instrumentos que solo se obtienen en su planeta. —¿Qué más dijo? —¿Han tratado de interrogarle los del Ministerio? —No. —Ron le contó entonces el plan del que Guilispi quería que participara. —Es una traición —murmuró la joven, mientras una profunda arruga surcaba su rostro. —Él la contempló un momento en silencio. —¿Te parece que podemos confiar en Clonar? —pregunto luego. —La joven se mostró sobresaltada. —¿Confiar en Clonar? —¿Qué quieres decir? —Trato de ver las cosas como las Guilispi. —Te aseguro que no es tonto y tiene mucha experiencia. —Dice que no podemos saberlo, y en eso tiene razón. —No podemos conocerlo como Pit. —¿Comillas porque no tiene la gente los mismos instintos que los perros para esas cosas? —Hace poco estaba pensando que los niños también los poseen. —¿Por qué tenemos que perderlos al crecer? —Yo no los he perdido —declaró Ann. —Y si vuelves a hablar así, romperemos nuestra amistad. Capítulo 12 Traición Luego que se fue Ann, Ron entró en la casa para llamar a Dan Gibbons, con quien conversó sobre la supresión de la noticia relativa a Clonar. —Gilispi tiene derecho a hacer tal cosa —pregunto. —¿No podemos impedirlo? —He llamado a mi jefe de Chicago —repuso Dan. —Ya se está ocupando de solicitar que levanten la censura, pero no podemos publicar la noticia habiendo orden de no hacerlo. —¿Qué te pareció Clonar? —Bueno, eso es lo mismo que preguntar a Colón que le pareció América, o a Balboa que opinó sobre el Pacífico. —Se necesita más de un día o dos para darse cuenta de que uno ha visto y hablado con un tipo procedente de las estrellas. —¿Te parece que no es un farsante? —¿Qué va a serlo? —¿Es que Gilispi te ha estado llenando la cabeza de tonterías sobre los monstruos de Marte? —Algo por el estilo. —Pues no le prestes atención, chico. —Clonar es una buena persona. —Sólo quería saber cuál era tu reacción —dijo el muchacho. —Pienso defenderle, pero en eso estamos solos —San y yo. —El muchacho necesita amigos y pensamos buscarle algunos. —Cuenta conmigo. —Ya te avisaré lo que se decide con respecto a la noticia si consigo que permitan su publicación. Durante las horas siguientes de la tarde estuvo Ron muy pensativo. El general Gilispi iba en camino hacia la base aérea. Cuando llegara allí tendría que llamarlo, era inevitable. El muchacho sintió como si una presión irresistible le empujara hacia ello, aún contra su voluntad. Mientras esperaba se esforzó desesperadamente por hallar otra solución que la ofrecida por el general, mas le fue imposible encontrarla. —He decidido colaborar con usted —dijo cuando hizo al fin la llamada. —Visitaré a Clonar en la mañana y haré lo posible por obtener los informes que desean. —Magnífico. —Esperaba que aceptaras. —Te aseguro que no lamentarás haber colaborado con nosotros. Al atardecerse paseo inquieto por la casa, sintiéndose muy irritado. Ya no descansaba en él la iniciativa respecto a la ayuda que debía prestarse al visitante del espacio y el muchacho tuvo la impresión de estar atado de pies y manos. Hasta pensó en sacar el coche e ir a ver si Ann quería dar un paseo, luego recordó que el auto lo tenía ella, ya que se lo llevó a su casa porque él no había tenido ánimos para guiarlo aquella tarde. Mientras pensaba en esto oyeronse pasos en el pórtico y sonó luego el timbre con gran insistencia. Al abrir la puerta reconoció las voces de sus visitantes. —Estos eran Ann, Stan y George, así como Agnes Williams y Paula Corwin. —Se nos ocurrió venir a animarte un poco —declaró Stan. —Ann dice que tienes unos discos que no hemos oído. —Naturalmente, te encantará estar sentado mientras nosotros bailamos un poco, ¿eh? —sonrió Ron. —Seguro. —Pasen y acomódense. —Enseguida estoy con ustedes. Fue cojeando hacia la cocina donde su madre ocupábase de lavar los platos. —¿Hay con qué hacer sándwiches, mamá? —Por supuesto. —Manda a las chicas más tarde para que me ayuden. —Papá y yo salimos a dar un paseo. —Al regreso traeremos algunos refrescos. —Gracias, mamá. Ann estaba esperando en la escalera del subsuelo, donde se habían reunido todos. —Quizá no debí haberlos traído —dijo al verlo tan serio. —Si quieres los haré salir temprano. —Pensé que esta noche querrías estar acompañado. —Está bien, Ann, me alegro de que lo hayas hecho. Todo el día he estado muy abatido. Llamé a Gillespie y le dije que le haría ese juego sucio que quiere. —¿Me acompañarás? Asintió ella mientras descendían. Están había puesto en funcionamiento el tocadiscos y bailaba ya con Agnes. George y Paula registraban el contenido de la discoteca. Ron y Ann sentáronse en el sofá, y Están fue a pararse frente a ellos. George consiguió hoy un motor Mercury para su coche anunció. Dice que uno de estos días te hará tragar el humo de su escape. Puede probarlo cuando quiera. Sonrió Ron de mala gana. —¿Oyes eso, George? —dijo Están. —Ron te promete una carrera. —Será el verano próximo —expresó George. —Necesitaré el resto del año para preparar ese motor. —Ya estarás en el ejército antes que puedas hacerlo funcionar —dijo Ron. —¿Verdad que sí? Si entro en la Fuerza Aérea, trataré de fabricar un motor de reacción con algunos caños viejos y lo instalaré en mi coche. —Oye, ¿qué harán con Clonard? —dijo de pronto Están. —¿Para qué preguntarlo? —exclamó Ann. Acto seguido les puso al tanto del plan propuesto por Gillispie y les comunicó la supresión de la noticia. Los otros acercaron sillas y sentáronse alrededor de ellos, olvidando por completo la música. —¿Qué habrían hecho ustedes? —dijo Ron. —Ann opina que no debía haber accedido. —No sé —murmuró Están. —Apostaría que el 95% de la gente habría obrado como tú. —La verdad es que te preocupas sin necesidad. Si clonar es lo que dice ser, no le perjudicarás en nada. Eso mismo pensaba yo, pero Ann no está de acuerdo, y comprendo perfectamente su punto de vista. —Es cuestión de principios. —Y de conciencia terció Paula. —Pero a fin de preservar nuestras relaciones futuras con Clonard, tengo que acallar la voz de mi conciencia. Ron miró a sus amigos mientras continuaban hablando, y su mente pareció apartarse de ellos, mientras que sus oídos no captaban ya lo que decían. La verdad era que ninguno de ellos podía ofrecerle la solución del problema. A las 10 regresaron sus padres. —La señora Barron descendió a poco con dos cajas llenas de gaseosas. —Hoy no tienen apetito —exclamó. —Creí que a esta hora ya habrían saqueado la cocina. —Hemos estado tan entretenidos hablando que no nos acordamos de nada —declaró George. —¿Pero ahora que nos lo recuerda? A las 11, cuando se fueron, Están se ofreció a llevar a Ann a su casa. Ron prometió ir a buscarla cuando fuera al hospital la mañana siguiente. Al levantarse notó que tenía la pierna muy mejorada luego de la noche de reposo. Cuando salía con el coche por el camino, Pete saltó al asiento. —Hoy no le dijo el muchacho. —Vamos a tardar demasiado para que te lo pases en el coche. Pete descendió sin dar muestras de gran desengaño, parecía comprender casi que le habían quitado de encima la responsabilidad de cuidar a Clonar. Ann le estaba esperando frente a su casa y al detenerse el coche subió de inmediato para instalarse a su lado. —Habíase puesto una falda blanca de tenis y un suéter azul que le sentaba muy bien. —Esta mañana pareces más animada —le dijo Ron. —Y me siento mejor. —¿Cómo anda tu pierna? —Ya te la vio de nuevo el doctor. —Tendré que ir a verle esta tarde. —Clonar podría ocuparnos casi todo el día. —¿Qué llevas en la canastita? —Pollo frito. —Ayer dijo que no le alimentaban como en tu casa. —Pensé que le agradaría un cambio en la dieta. Viajaron en silencio durante casi todo el trayecto, llegando poco después al hospital. Cuando entraron en la habitación ocupada por Clonar, éste les miró con gran placer y no poco entusiasmo. Estaba sentado en una silla, tratando de descifrar el contenido de una revista. Ya no tenía vendajes, salvo un trocito de tela en plástica sobre la ceja izquierda. —Ron. —Creí que no iban a permitirte que volvieras a visitarme. —Nada de eso. Insistí hasta que volvieron a darme permiso. —¿Cómo te tratan? —Muy bien, aunque me molestan con un montón de preguntas a las que no quiero responder. Esto parece haberlos enfadado. —Me gustaría volver a tu casa. —En eso estamos, y es posible que lo consigamos pronto. —Lamento que no te sirvieran los elementos del generador de ondas. —¿No hay manera de armarlos de nuevo? —Soy yo el que debería lamentar el peligro que te hice correr y el accidente que tuviste —dijo Clonar. —La pierna no me molesta ya. —Lo importante es el generador. —No tiene arreglo. —Que yo sepa, no. —Es posible que en la nave haya instrumentos e instrucciones que no he visto, pero lo dudo. —Estaba bien al tanto de todo y habría sabido si hubiera habido algo así. —De todos modos, es evidente que no me dejarán volver a la nave. —Eso es lo que no puedo entender. —Ya volveremos a ella de algún modo. —Me gustaría que me la mostraras y me explicaras su funcionamiento. —Me gustaría saber algo de las máquinas que quedaron destruidas. —Me dijiste que no utilizan para ellas el mismo tipo de energía atómica primitiva que tenemos aquí. —Al mirar a Anne, Ron sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La joven se daba cuenta de que así iniciaba su esfuerzo por obtener los informes requeridos por Gillespie. Clonar se animó a loírle. —Puedo decirte mucho al respecto expresó. —Cuando nos preparamos para el viaje, tuvimos que aprender a desarmar casi toda la nave con nuestras propias manos y volverla a armar casi a ciegas. Pero temo que tendríamos que poseer un vocabulario más completo antes de poder hablar largo y tendido sobre el asunto. Por lo que me has contado entiendo que vuestras máquinas y motores atómicos funcionan en lo que llamamos el efecto de la primera etapa. Los nuestros se basan en una tercera etapa. Hay un paso intermedio que usamos para los generadores de energía. Esto se hace con ciertas unidades de energía que... —Calla —exclamó de pronto Ann. —Calla, Clonar. No digas más. Es una trampa. Capítulo 13 La huida Clonar la miró como si no pudiera creer o entender lo que acababa de oír. —¿Qué quieres decir, Ann? Ron había se quedado inmovilizado por la sorpresa. —Lo siento, Ron murmuró Ann. —Tuve que decirlo. Tenía el rostro entre las manos y estaba a punto de estallar en llanto. Ron se dispuso a hablar con cierta vacilación, pero en ese momento se abrió la puerta en medio de una confusión de sonidos. Enseguida entró un soldado. —Han terminado las horas de visita —anunció. —Tendrán que retirarse. Se quedó allí parado, esperando que se levantaran. —Así lo hicieron los dos jóvenes mientras miraban a Clonar con fijeza. —La próxima vez que te vea te explicaré lo que quiso decir Ann —dijo Ron. La cara de Clonar había palidecido intensamente. —Creo que ya lo entiendo. —Ann, creo que me doy cuenta de lo que quisiste decir. Después se retiraron, seguidos por el soldado que cerró la puerta al salir. Corredor abajo, les hicieron pasar a un despacho donde les esperaba el general Gillespie. —No esperaba verles tan pronto —dijo el militar. —¿Cómo marchó eso? —Fue un fracaso. —Se lo dije a Clonar —intervino Ann. —Le dije lo que querían hacer. —¿Comprendo? —Comprendo. —Ann hizo lo que debía haber hecho yo si hubiera tenido valor —declaró Ron. —Nos retiró del asunto por completo. —Eso es todo. —Hay más —declaró el general. —Quizá lo único que ha de interesarte es que no se te permitirá ver de nuevo a Clonar hasta que esté finalizado este asunto. —Debemos considerarlo como un extranjero peligroso para la seguridad nacional, y quedará bajo custodia militar hasta que se haya dispuesto lo que deba hacerse con su nave y se determine su situación verdadera. —Eso es todo. —Por mi parte, debo agregar que, aunque resulte muy engomiable la afición que tienen a la sinceridad y los tratos francos y claros, vuestro criterio necesita desarrollarse mucho. —Ron se detuvo a la puerta, esforzándose por dominar la rabia que le dominaba. Al cabo de un instante se permitió una observación de despedida. —Si me lo permite, eso es cuestión de opinión. Cuando se instalaron en el coche para alejarse del hospital, Ann tenía los ojos bajos y mostrábase muy deprimida. —Lo dijiste de veras, Ron inquirió al fin. —¿Me has perdonado por lo que hice? —Él le dio una palmada en la mano. —Lo dije de veras, Ann. Yo mismo lo habría hecho si hubiera tenido valor. Estoy orgulloso de ti. No sé qué haremos ahora, pero al final se aclarará todo, y entonces podremos mirar de frente a Clonar. Se animó ella a volverse hacia él. —Me alegro de que pienses así. —¿Pero qué pasará ahora? Ya no tenemos nada que ver con ello. Esperaremos que Gillespie termine con Clonar, y ya veremos. Por ahora nos queda un papá y los trámites que está haciendo para conseguir que Clonar y la nave queden bajo custodia civil. Quizá Dan haya podido presionar un poco por intermedio de la prensa asociada. Esto no puede seguir así por mucho tiempo. Cuando se acercaban al centro dijo la joven. —Casi me olvidaba de tu pierna. Iba a sugerir que jugáramos al tenis esta tarde. Supongo que no estás en condiciones de correr. —Así es. Voy a trabajar con los elementos que saqué de la nave. Gillespie debe haberlos olvidado, pues de otro modo me los habría pedido. Quiero estudiar sus características ya que los tengo a mano. ¿Quieres ayudarme? Antes pasaremos por casa para avisarle a mamá. Cuando llegaron, la madre de Anne estaba en el pórtico y avanzó enseguida hacia el vehículo. Ron, llamó a tu padre para dejarte un mensaje, anunció. Quiere que vayas a su despacho lo antes posible. Te está esperando el senador Clausen. —¡Cielos! Vamos. —Gracias, señora Martin. —Esperen. ¿Y el almuerzo? Comeremos en algún restaurante. —No te olvides que vives aquí —le gritó la madre a Anne cuando partían. —Es bueno tenerte en casa de vez en cuando. —Volveré por la tarde —respondió Anne. —Es la mejor noticia que hemos recibido hasta el momento —murmuró Ron. —Clausen es una buena persona y puede que se ponga de nuestra parte. —¿Qué estará haciendo en el despacho de pata? Ron ya conocía al senador, y el señor Barron presentó ahora a Anne. Clausen era un hombre muy delgado y casi calvo. Cuando se sentaron alrededor del escritorio, miró a Ron y le dijo. —Tu padre me ha contado el asunto del plato volador. Al principio creí que no sería otra cosa que una patraña sensacional y me extrañó que George hubiera aceptado algo así. Pero cuando estaba por salir de Washington me enteré de que la Fuerza Aérea había enviado aquí al general Gillispy para que investigara el asunto. Como me pareció demasiada coincidencia, me vine enseguida. —Es la verdad, señor —repuso el muchacho. —El general le mostrará la nave y su tripulante. —Cuéntame tú lo tuyo —pidió Clausen. Ron relató detalladamente todo lo acontecido y el senador le escuchó con atención y sin interrumpirle, aunque cada vez con más asombro. Estaba muy serio cuando finalizó el muchacho su narración. —Parece que no se puede dudar de lo que dices —expresó entonces. —Iré a ver a Gillispy hoy mismo. Comprendo que quieras que se proteja a Clonar, pero no hay duda que los militares tienen derecho a interrogarlo y examinar su nave. —No se trata de eso, sino de la manera como lo hacen, pues le han encerrado, se incautaron del aparato y le tratan como a un extranjero enemigo. Puedo conseguir de él todos los informes que quieran, pero no podré hacerlo mientras le tengan prisionero. No creo que sea mucho pedir que le concedan los derechos de todo ser humano. Me parece razonable. Veré qué se puede hacer —prometió el senador. Se despidieron entonces. —Ya nos veremos en casa, Ron —dijo el señor Barron. —Gracias por venir. —Hasta luego, Ann. Al salir del edificio se dieron cuenta con sorpresa de que había pasado ya la tarde y comenzaba a oscurecer. —Todavía no hemos almorzado —comentó Ron. —¿Vamos al café de Johnson? —Llamaremos a tu madre para avisarle que estamos todavía por aquí. Finalmente, cuando llegaron a casa de Ann ya era de noche. Ambos se sorprendieron al ver en el pórtico, junto con el padre de Ann y su hermano menor, al representante de la prensa asociada. —Hola, chicos —saludó Ann. —¿Ya se han enterado? —¿De qué se trata? —inquirió Ron. —¿Qué dirías si te dijera que escapó Clonar? —Ron sintió que le daba un vuelco el corazón. —¿Qué escapó? —¿Del hospital? —¿Dónde? —¿Cómo se fue? —Ahora verás, esta tarde, cuando fui a la jefatura llegó del hospital militar una llamada muy reservada informando de la fuga de uno de los pacientes, al que buscaban con gran interés. No dieron nombres, pero pasaron una descripción exacta de Clonar, hasta mencionaron ese cabello tan raro que tiene, de modo que no podía ser otro. —¿No le viste esta mañana? —¿Ocurrió algo que lo hiciera obrar así? —¿Sí? —Sí, le vimos. —Acto seguido, Ron le relató los detalles de su visita. —Con eso bastaría —murmuró Dan. —Si comprendió lo que quiso decir Han, habrá perdido la cabeza. Seguramente pensó que no le quedaba otro remedio que confiar en sus propios recursos. —¿Dónde puede haber ido? —exclamó Han. —¿Qué puede hacer? —Hay dos lugares a los que podría ir —declaró el periodista. —Sin duda alguna, ya los están vigilando. —¿Cuáles son? —preguntó Ron. —Tu casa y la nave. —Tú deberías quedarte en tu casa hasta que lo encuentren, por si trata de comunicarse contigo. —No creo que lo haga después de lo que pasó esta mañana. —Y de seguro que no podrá ir a la nave. —Allí no hay nada, salvo, quizá, algunos comestibles. —Sin duda la tendrán más vigilada que nunca. —¿Debe tener otro plan? —¿O solo el deseo de alejarse de todo? —Pobre muchacho —murmuró Han. —Sería una noticia formidable si pudieras publicarla —dijo Ron. —Dan meneó la cabeza. —Imposible. —El jefe me telegrafió para avisarme que tendremos que mantener reserva hasta que las autoridades den su consentimiento. —Tenemos que encontrar a Clonar —exclamó la joven. —No podemos dejarlo que ande vagando por su cuenta. —No creo que le queden ya ánimos para seguir viviendo. —Lo único que nos faltaba —gruñó Ron. —Y supongo que la culpa la tuve yo —dijo ella. —No debí haber dicho nada. —No, no. —Hiciste bien. —Aunque con ello hubieras evitado esto, lo que hice yo no estaba bien. —¿Sabe usar el teléfono? —preguntó Dan. —Supongo que sí. —Bueno, espero que no trate de asaltar a nadie para conseguir fondos. —Dan descendió del coche. —Casi me gustaría pedir a tu madre que me alojara por esta noche, por si llega a presentarse Clonar, pero mis padres no me lo permitirían. —Llámame si ocurre algo, ¿quieres? —Por supuesto. —Y gracias por lo de hoy, ¿an? —¿No lo olvidaré? —¿Te llevo, Dan? —No, gracias. —Allá tengo mi coche. —A mí también tienes que avisarme si pasa algo. —Algún día podremos publicar la noticia, y quiero ser el primero en hacerlo. —Convenido. —Gracias por el informe. Partió Ron entonces, alejándose por las oscuras calles. —Poco después dobló una esquina para entrar en su cuadra. —Al hacerlo notó en el espejillo retrovisor las luces de dos faros que doblaban por la misma esquina. —Al llegar al extremo de la cuadra dobló rápidamente, constatando que lo seguían. —Esto confirmaba las sospechas de Dan. —Las autoridades suponían que tendría una cita con Clonar y querían atraparlos. —El muchacho avanzó ahora con lentitud, pasando varias cuadras y doblando en todas las esquinas. —El sedán que le seguía mantenía hacia media cuadra de distancia. —Cerca de una esquina fue acrecentando su velocidad, alejándose cada vez más del otro vehículo. —Luego de haber doblado, apretó a fondo el acelerador, se introdujo en una calleja a mitad de cuadra y apagó las luces. —Un momento después oí griega o pasar el sedán y vio la silueta de dos hombres uniformados. —Un momento más tarde salió de la calleja y se alejó calle abajo en dirección opuesta a la que siguiera, regresando así a su casa. —Al llegar notó que en las dos esquinas había un automóvil estacionado y en cada uno varios individuos de uniforme. —Clonar no podría llegar hasta allí si intentaba volver a la casa. —Su padre ya estaba en el living room cuando entró el muchacho. —Creí que llegarías tú primero comentó. —Anne y yo cenamos en el centro y al volver vimos a Dan. —Causaste muy buena impresión al senador. —Le gustó tu manera de contar las cosas. —Es posible que ganemos algo con ello, aunque temo que nos va a llevar mucho tiempo. —Hasta él opina que los militares tienen razón al retener a Clonar en su poder. —¿No te has enterado? —Clonar se fugó del hospital. —El padre dejó caer el diario. —Se fugó. —No, no lo sabía. —Ron le repitió lo que le contara Dan, agregando que había vigilancia en toda la manzana. —¡Qué tonto! —exclamó George Barron. —¿Por qué lo habrá hecho? —¿Dónde va a ir? —No sé, papa, pero hay que encontrarlo. —No podrá sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. —El padre meditó un momento. —A menos que sepa muy bien lo que hace y dónde va. —¿Qué quieres decir? —Si fueran correctas nuestras suposiciones acerca de sus móviles, puede que vaya en busca de otra de sus naves. —No. En ese momento sonó el teléfono y a poco se asomó la señora Barron. —Es para ti, Ron. —No sabía si habías vuelto. —El general Gillispy quiere verte con urgencia. Capítulo 14 Oculto Eran casi las nueve cuando la madre de Ron fue a abrir la puerta e hizo pasar al general al living room, donde Ron y su padre estaban leyendo. Ambos se pusieron de pie al entrar el militar. —Tome asiento —invitó el señor Barron. —¿Desea ver a Ron a solas? —En absoluto. —No tengo inconveniente en que usted y su esposa escuchen lo que tengo que decir. También me gustaría que me dieran su opinión. Se sentó y miró a Ron. —Como esta noche esquivaste deliberadamente a mis hombres, supongo que ya estás enterado de la fuga de Clonar. Quiero que me digas claramente si lo tienes oculto en alguna parte o si sabes dónde se encuentra. Ron negó con la cabeza. —Conocí a su fuga y me irritó que me siguieran. —Pero no sé dónde está. —Tengo tanto interés como usted en que lo encuentren. —Muy bien. —¿Entonces puedo contar con tu ayuda? —¿En qué sentido? —Tú eres el único que tiene algo de influencia sobre él. Quisiéramos que hablaras por radio y le rogaras que volviera a tu lado. Después de lo de hoy es difícil que lo haga. —¿Pero significa esto que al fin han decidido dar publicidad a la noticia? —No. —Te dirigirás a él como si fuera otro ser humano cualquiera y no se hará referencia alguna a su plato volador o a su origen extraterreno. Te daré el texto escrito en el que le rogarás que vuelva. Los que no estén al tanto del asunto pensarán solamente que se trata de uno de los enfermos que ha fugado. Ron negaba ya con la cabeza antes de que hubiera terminado el general. —Ya he decidido no intervenir más en esos engaños de claro. El general dejó escapar un suspiro. —Está bien, Ron. Pero te advierto que continuaremos la búsqueda, y al fin terminaremos por encontrarlo. Cuanto más tiempo esté en libertad, tanto más riesgo correrá de meterse en dificultades. Si trata de robar dinero o alimentos, podrían matarlo. Eso no lo deseamos. —Por mi parte no veo que se ganaría con volver a colocar a Clonar en las mismas condiciones en que estaba antes de escapar —expresó Ron con lentitud. —¿Y? —Ayudaré en su búsqueda solo si me dejan escribir el texto a mi manera. Lo diré todo. —Para conseguir que vuelva, le prometeré que podrá venir a mi casa sin que le molesten los soldados, que tendrá libre acceso a su nave y que los técnicos no harán en ella más que lo que él autorice. Sonrió levemente el militar. —Eres exigente en tus tratos, eh. Debes haber aprendido la técnica tribunalicia de tu padre. Pero lamento no estar aún en situación lo bastante desesperada como para tener que aceptar esas condiciones. —Sólo pido lo que usted y yo querríamos si estuviéramos en lugar de Clonar —repuso Ron. El general se volvió hacia George Barron. —No tiene influencia sobre este joven. —¿No puede persuadirle que sea un poco más razonable? Lo lamento fue la respuesta del abogado. —No creo que sea irrazonable. Admito que temo la posibilidad de que la raza de Clonar puede querer hacernos daño. Ya lo he discutido con Ron. Pero no estoy seguro de ello y opino que deberíamos investigar el punto. Sin embargo, no concuerdo con la manera como han llevado ustedes este asunto. Me opongo al encierro de esa persona y me opongo a la confiscación de la nave. El ejército no ha obrado de acuerdo con lo que podría esperarse de los derechos humanos y la dignidad que debe caracterizarnos. El general guardó silencio mientras meditaba unos segundos. Su voz era muy baja cuando contestó. —Su acusación es seria, señor Barron. Con toda sinceridad, espero que no sea acertada y que algún día pueda persuadirle de ello. En pero, hay momentos en que me pregunto si he obrado como dice usted. Pero yo pasé todos esos años de la batalla de Inglaterra e hice mi parte para que no se perdiera. Hay muchos millones que, como yo, vivieron tanto tiempo al lado de la traición que jamás pueden olvidarla. Siempre tenemos presente la maldad de hombres que aparentemente no se diferencian de nosotros. A veces pienso que debería corregirme y buscar solo lo bueno, pero no me es posible. Mi profesión me obliga a estar alerta y aplastar la traición donde la vea. Si mi celo se sobrepone a veces a la justicia, espero que se me perdone, pues obro con la mejor intención del mundo. Buenas noches, señores. Aquella noche estuvo Ron despierto largo rato, preguntándose si podría haber hecho otra cosa y si sus exigencias pudieron haber sido menores. Llegó a la conclusión de que había estado acertado. Los dos días siguientes no hubo noticias de Clonar. Los guardias se mantuvieron apostados alrededor de la manzana en que vivía el muchacho. Por intermedio de Dan, Ron y Ann se mantenían al tanto del progreso logrado por la policía. Había sedado la alarma en todo el país, teniendo en cuenta la posibilidad de que Clonar hubiera logrado escapar de la región. Pasó una semana antes de que Ron volviera a saber del general Gillispie, quien le llamó al fin cuando terminaba de almorzar. Ganas tú le dijo en tono de fatiga. No hemos hallado a Clonar. Si no está muerto, creo que nuestra última esperanza radica en un llamado tuyo. Podemos disponer la hora de la audición cuando tú digas. Ron casi no pudo creerlo, pero hizo un esfuerzo y logró responder con voz serena. Muchas gracias, general. Sé que le preocupa tanto como a mí el bienestar de Clonar. Se le cedieron 10 minutos en una audición en cadena que llegaría a todo el país. La hora fijada fue para aquella misma noche. Con ayuda de Ann, se pasó el resto de la tarde preparando el texto de lo que iba a decir. Dan recibió aviso de que podía publicar la noticia, de modo que la misma saldría a la calle pocos minutos después de haberse finalizado la audición. Ron le dio una copia del texto. —Déjame examinarlo por si hay algo ilegal —dijo el señor Barron en tono de broma cuando salió Ron con su discurso ya terminado. —Puede que te hayas dejado llevar demasiado por tu entusiasmo. Lo leyó con atención, asintiendo luego con expresión aprobadora. —Muy bien, Ron. Dice todo lo que es necesario decir. Al aproximarse las 7 de la tarde, Ron se hallaba ya en el estudio con Ann. A G.O. Y.O. Jack Sparkles, el comentarista de Los Ángeles, que daba su acostumbrado resumen de 10 minutos sobre noticias mundiales. De pronto manifestó el comentarista, y esta noche deseó entregar el micrófono a un joven que ha tenido una experiencia única en la historia y desea pedir al público su ayuda para resolver un problema como no se ha visto nunca. —Señoras y señores, escuchen a Ron Barron. Ron comenzó entonces con gran serenidad. —Buenas noches, señoras y señores. Lo que se cuenta sobre los platos voladores es verdad. Yo he visto uno ellos y han dado por sus corredores. He visto a sus tripulantes. Uno de ellos, que sobrevivió al accidente ocurrido a su nave, ha vivido en mi casa. De manera detallada bosquejó todo lo ocurrido, describiendo a Clonard y relatando el trato de que había sido objeto. —Opino que el recibimiento que hemos brindado a un visitante del espacio es una deshonra para la Tierra continuó. Vino aquí accidentalmente y necesitó ayuda para tratar de comunicarse con los de su raza a fin de que le rescataran. En lugar de darle tal ayuda, se le impidió usar el equipo con el que podría haberse comunicado con los suyos. Ahora ha huido del encierro en que se le tenía. —Esta noche les hablo a todos para que me ayuden a encontrar a Clonard. —Díganle que estamos dispuestos a ofrecerle amistad y libertad, como debió haberse hecho desde el principio. —Clonard, si me estás escuchando, quiero que sepas que ya puedes volver a casa. —Señoras y señores, en esta Tierra en la que nos ufanamos de la libertad, demostremos que sabemos recibir a un visitante que llega desde las estrellas. Dejó la última hoja, se retiró de la cabina y salió del estudio en compañía de Anne. En el vestíbulo le esperaba Gillispil, quien le tendió la mano. —Has hablado muy bien, Ron. Espero que tu llamada produzca resultados. —Yo también lo espero, señor, y creo que verá que no me equivoqué con respecto a Clonard. Dan también estaba presente y parecía animalísimo. —¿Qué revuelo va a causar esto, chico? —Ya me imagino a los jefes de redacción preparando sus artículos. Los comentaristas radiales tendrán tema para tres semanas y mañana te lloverán las cartas a montones. Ron y Anne se despidieron lo antes posible para volver a su casa. —Bueno, ya se sabe —dijo el muchacho. —No sé si servirá de nada, quizás el público empiece a clamar por la cabeza de Clonard, y también por la mía, si es que razonan como Gillispil y Middleton. —¿O creerán lo que he dicho? —Estuviste muy bien, Ron murmuró ella. El muchacho la llevó a la casa y se dirigió luego a la suya. Sus padres estaban en el living room, con la radio en funcionamiento. —Hablaste muy bien, Ron le dijo George Barron. —Gracias, papá. Espero que produzca el efecto deseado y no mucho revuelo. Escucharon un rato más y al cabo de una hora se hicieron aparentes los resultados. Otros comentaristas dedicaron parte de su espacio radial a comentar la cuestión de los platos voladores. Algunos ignoraron todo lo que dijera Ron y hablaron muy agitados acerca de la amenaza de las naves espaciales. Otros, que habían comprendido su mensaje, agregaron el suyo, pidiendo consideración y la ayuda del público. Luego llamó Dan por teléfono. —Todavía no has visto nada —dijo. —En la mañana habrá cuatrocientos reporteros en esta ciudad. Todos los diarios del país van a mandar un representante para que hable contigo. Te convendría ocultarte. Dan estaba acertado. La mañana siguiente, a las cinco, empezó a llamar el teléfono. A las seis se presentaron los reporteros a la puerta. Ron repitió su relato una y otra vez. Los reporteros gráficos le tomaron fotos con Petty sobre su coche, y Anne se presentó a poco para tomar parte en las entrevistas. A media mañana era imposible seguir tolerando aquello. El muchacho descolgó el tubo del teléfono y colgó a la puerta un cartelito anunciando que estaría disponible para los periodistas a ciertas horas fijas. Su madre había renunciado hacía ya rato y estaba en casa de una familia amiga que vivía al otro lado de la ciudad. Ron y Anne lleváronse a Petty se fueron en el auto luego de echar llave a la casa. ¿Dónde vamos ahora? Preguntó él. Busquemos a Clonar. Me parece una idea genial. ¿Dónde te parece que busquemos? Bueno. Anoche se me ocurrió algo. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas la primera vez que viste a Clonar and miró a Petty que descansaba a sus pies? ¿Recuerdas lo que dijo Clonar acerca de su habilidad para comunicarse mentalmente con el perro? Quizá Petty también pueda comunicarse con él y sepa dónde está Clonar. Ron miró al perro con expresión dubitativa. Hay cierta diferencia entre saber dónde está una persona que te llama y tratar de hallarla cuando no lo hace. Clonar llamó a Petty, pero dudo que el perro pueda hacer lo mismo y conseguir que le conteste nuestro amigo. ¿Dónde está Clonar? Preguntó Anne. Inmediatamente levantó el perro la cabeza y soltó un ladrido. Poniendo las patas contra la portezuela, pasó el cuerpo por sobre las piernas de Anne. Petty le dijo a ella, ¿está Clonar en la nave? ¿Qué tontería protestó Ron? No puede estar allí. La han registrado de extremo a extremo. Apostaría a que hay compartimientos que no podrían hallar sin desarmar todo el disco chapa por chapa. Y estoy segura de que Clonar se encuentra en uno de ellos. Mira a Pet. El perro había levantado la cabeza y miraba con fijeza hacia las colinas distantes. Es una idea fantástica e improbable, pero la pondremos a prueba dijo Ron. Detuvo el coche frente a una droguería y saltó a la acera. Llamaré a Gillispy para que me autorice a entrar en la nave. Al cabo de unos minutos regresó con una amplia sonrisa en los labios. Dijo que sí. Sospecho que cuando termine todo esto va a simpatizar mucho conmigo. Acarició las orejas de pita al tiempo que señalaba hacia las colinas. Está Clonar allá. Contestó el perro con un ladrido. Todavía insisto en que es imposible, pero lo intentaremos. Cuando llegaron al cañadón en que se hallaba la nave del espacio, Gillispy había advertido ya por radio a los guardias a fin de que permitieran entrar a Ron. El muchacho y Ann tomaron por el caminillo ya conocido, yendo Pete adelante con gran animación. Es mucho pedir insistía Ron. Sabe que aquí es donde vimos a Clonar por primera vez y por eso cree que volveremos a verlo aquí. Podría ser que Clonar le haya transmitido sus ideas, pero eso de que Pete se comunique con él, ya veremos repuso Ann. Descendieron por la cuesta del barranco y pasaron a la superficie lisa de la nave. El centinela los dejó entrar de inmediato. Por muchos de los corredores habían tendido líneas con luces desde la primera vez que había estado Ron, pero el muchacho pidió prestada una linterna eléctrica a uno de los hombres, pues esperaba introducirse en algunos de los lugares todavía a oscuras. Bueno, Pete dijo al perro. Busca a Clonar. Había soldados por todas partes, pero en cumplimiento del trato que hiciera Gillespie con Ron, habíanse retirado ya los técnicos. La mayoría de los guardias reconocieron a Ron y algunos de ellos intentaron seguirlo. Nada de eso dijo el muchacho. Esto es cosa privada. Quédense donde están. O tendré que hacer que lo ordene Gillespie. De mala gana se quedaron atrás, mirándolo alejarse y desaparecer con Anne y Pete por los corredores oscuros. A la luz de la linterna avanzó Pete sin la menor pausa, como si siguiera una senda ya conocida. Luego se detuvo de pronto frente a un tabique liso, se paró sobre las patas traseras y se puso a rascar el metal. Ron examinó la pared con gran atención, no viendo en ella ninguna fisura. Erraste esta vez, Pete dijo con disgusto. Esta pared parece ser la que da al exterior del plato. Anne no le escuchó siquiera. Golpeando con suavidad sobre la pared, llamó. Clonar. Clonar. Somos Anne y Ron. ¿Nos oyes? Gritó de pronto y dio un salto hacia un costado cuando se abrió una parte del techo y lentamente cayeron hacia los costados las dos hojas de una puerta trampa. Desde la abertura les miraba una cara conocida, ahora sucia y pálida. Por el borde de la entrada asomaba una mano que empuñaba algo que debía ser un arma. No quiero verlos dijo Clonar. Váyanse, por favor. Capítulo 15 La comunicación Clonar exclamó Ron, retrocediendo con lentitud al ver el arma. No hablas en serio. Queremos conversar contigo. Déjanos entrar. Vaciló Clonar un momento, bajando al fin el arma. Bueno, entren. Debí haber sabido que Pete los traería aquí. Les advierto que ahora les conozco. Nada de lo que digan me hará cambiar de idea. La abertura estaba a unos 30 centímetros más arriba de la cabeza de Ron. El muchacho unió las manos para que Anne apoyara un pie y la levantó, mientras que Clonar la izaba desde lo alto. Ron saltó luego y subió por sus propios medios. Una vez adentro, Clonar hizo girar una manivela que cerró la abertura. El joven tenía una luz con la que los guió hacia una escala de metal que iba hacia una cámara situada al otro lado de la pared, frente a la cual se detuviera Pete. ¿Cómo supo Pete que estabas aquí? Preguntó Ron. ¿Puede comunicarse contigo a voluntad? No. Me sentía solitario y hablé con él. No tengo a nadie más con quien entenderme. En un mundo lleno de seres humanos, Clonar no contaba más que con un perro. Ron se estremeció al pensar en esto. Es raro que no te encontraran los que te buscaron dijo, para cambiar de tema. ¿Qué son estos compartimientos? Es la pared doble de la nave, hecha así para evitar que se pierda el aire interior en caso de accidentes en el espacio explicó Clonar. Supongo que los soldados habrán creído que las secciones individuales estaban herméticamente cerradas porque no tienen más que aberturas de emergencia que no se ven desde el interior. Lo he pasado muy bien. Durante la noche obtengo comestibles de los depósitos del navío. Para entrar tuve cierta dificultad con los guardias, pero no son individuos muy inteligentes. Pero no puedes quedarte aquí todo el tiempo exclamó Ann. ¿Qué vas a hacer? No será para siempre. Vine a ver si había alguna posibilidad de armar el transmisor con lo que queda aquí. Haya intactos los botes salvavidas. En ellos hay transmisores muy pequeños, pero cada uno tiene el mismo tipo de generador de ondas que el que se destruyó. No he podido aumentar su potencia, pero creo que podré hacerlo conectándolos unos con otros. Lo consiga o no, no necesito más ayuda de ustedes. Por eso les ruego que se vayan. Clonar murmuró Ron con gran pena, ¿no podemos hacerte entender que no quisimos traicionarte? Se esforzó por explicar lo que había querido decir Ann en el hospital y lo que Gillespie deseaba que hicieran, pero Clonar meneó la cabeza lleno de confusión. No logro comprender las cosas de los hombres. No confío en la amistad que podría ofrecerme tu raza. Lo único que quiero ahora es una oportunidad de comunicarme con mi flota e irme para siempre de este planeta. Lamento que así sea, Ron y Ann. Me hubiera gustado haber permanecido con ustedes si hubiera podido confiar en vuestra raza. ¿Cómo no es así, si no logro comunicarme con los míos? No terminó la frase, pero su vista se fijó en el arma que dejara sobre la mesa. No exclamó Ann. Nunca. Tenemos que hacerte comprender nuestros sentimientos e ideas, Clonar. Ya lo han intentado y no lo deseo más fue la brusca respuesta. Váyanse ahora. Supongo que creerán necesario decir a los guardias dónde me oculto. Les aseguro que les será muy difícil encontrarme en estas cámaras. Si me encuentran, me defenderé. Explíquenselo bien cuando se lo digan. No diremos nada declaró Ron con sobriedad. Pero no vamos a tener más noticias tuyas en caso de que venga a buscarte otra nave, o si no logras comunicarte con los tuyos. Ya hemos hablado más de lo necesario. Adiós. Se notó en la voz de Clonar un dejo de ira y sus ojos relucieron intensamente. Está bien repuso Ron. Nos iremos y no diremos nada. Pero volveremos. No les conviene. Regresaron a la salida y Clonar bajo una palanca que abría las puertas. Saltó Ron y tomó en brazos a Ann. Luego observaron la cara sucia de Clonar cuando éste accionó la manivela y cerró las puertas. Ya lo ves murmuró Ron cuando se alejaron lentamente por el corredor que hacemos ahora. Pit gruñía porque no se le había permitido ver a Clonar y por tener que irse ahora sin él. No dijeron nada a los guardias que les dirigieron la palabra al salir de la nave. Al regresar a lo alto del barranco, se encaminaron hacia el coche y se sentaron en él sin ponerlo en marcha. Ahora me aterra volver y hacer frente a esa turba de reporteros murmuró Ron. Me parece que ya ha terminado todo y nada podemos hacer. Si se lo contásemos a Gillispie, haría sacar de allí a Clonar para interrogarlo de nuevo, ya que no quiere tener más tratos conmigo. No podríamos hacer que Gillispie mantuviera una vigilancia continua para que nos enteráramos si sale y se comunica con otras naves. No confiaría en el general hasta ese punto. A menos que Clonar esté a mi lado, Gillispie hallaría el medio de echarle mano de nuevo, y le sonsacará lo que sepa por medio de drogas o lo que sea. No podemos decírselo a él ni a nadie. Ahora jamás sabremos si nuestro amigo regresa a su mundo o si hace lo que piensa hacer con su arma. Regresaron entonces a la ciudad y Ron concedió una entrevista a los periodistas a la hora que indicara. Elian posaron con Pete para los fotógrafos. Después descubrieron que Dan había estado acertado en su predicción referente a la correspondencia. Había casi medio saco de cartas aquel primer día. La primera que abrió Ron era una ferviente acusación de su amistad con el enemigo. De inmediato la arrojó a un lado con gran disgusto. Servirán para hacer una buena hoguera dijo. No todas son iguales repuso Ann. Aquí te mandan un cheque de 5 dólares para ayudar a Clonar. Tenemos que leerlas todas. Seguramente te sorprenderás cuando veas todos los que quieren colaborar. Ron examinó rápidamente algunas de las cartas, pero sus comentarios favorables no le animaron mucho. Vas a decírselo a tu padre preguntó Ann. Ron negó con la cabeza. No quiero hacerlo. La información le comprometería, ya que no puede hacer nada. No nos queda otro remedio que esperar, y ni siquiera sabemos qué es lo que va a suceder. La única manera de hacer cambiar de idea a Clonar es ofrecerle algo que quiera. ¿Qué podríamos ofrecerle para inducirle a dejar su escóndite? El viaje de regreso a su mundo. Eso es todo lo que quiere. Algo dijo respecto a la potencia que necesitaba para su transmisor. Quizá pudiéramos convencerle de que salga si logramos obtener lo que necesita. Ron la tomó del brazo. Eso podría ser, Ann. Según entiendo, el elemento más importante es el generador de ondas, pero le falta energía suficiente para alcanzar a la flota con los transmisores pequeños de los botes salvavidas. Quizá podría servirle un transmisor de los nuestros. Gillespie sería el único capaz de facilitárselo. El laboratorio de la base es el centro de investigaciones más importante de la Fuerza Aérea. Allí usan los kilowatts a montones. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Pero no sabemos si resultará realmente o si haremos que Clonar se entregue inútilmente. Pensemoslo. Esta noche me toca comunicarme con los otros aficionados. ¿Por qué no te quedas conmigo? Mamá. Haré que la llame mamá. Por lo general suelen entenderse. Así fue, y Ann se quedó a cenar. Mientras estaban sentados a la mesa, anunció el dueño de casa. Hoy recibí una noticia interesante. Me llamó Gillespie. Más dificultades dijo Ron. Para él. Parece que nuestra conversación con el senador Clausen fue contraproducente. Al final terminó el senador por pedir más vigilancia de la que había ordenado el general. Y ahora resulta que el senador lamenta tu discurso radial y está furioso por la huida de Clonar. Le ha echado la culpa de todo a Gillespie y amenaza con una investigación oficial del asunto. El pobre general se siente muy abatido. Te aseguro que lamenta haber oído hablar de los platos voladores, de Clonar y de ti. Ron no pudo menos que sonreír. Te aseguro que no lo siento por él. Pero me alegro de que el senador no le cayera encima antes de que hiciéramos nuestro trato. Asintió su padre. Clonar estaría metido en una camisa de fuerza si le hubieran dado el gusto a Clausen. Me sorprendí mucho, creía que estaba de nuestra parte, pero parece que cambió por completo luego de ver el plato volador. Supongo que hasta entonces no estaría convencido de nada. ¿Has tenido noticias de Clonar? Nadie nos ha dicho nada. Luego de la cena, Ron y Ian se fueron al laboratorio y pusieron en funcionamiento el transmisor. El muchacho no estaba con ánimos para comunicarse con otros aficionados, pero era necesario cumplir con los días fijados. El primero con el que habló había leído la noticia referente a Clonar y comenzó a interrogarle de inmediato. Ron no tenía el menor deseo de hablar de esto, pero contestó por no ser descortés. A las ocho entró en contacto con otro aficionado de Denver y luego recibió varios mensajes para retransmitir a la costa oriental, lo cual le ahorró ser interrogado nuevamente. A punto ya de desconectar el aparato, lanzó una mirada al reloj. Una más y terminamos dijo a Ian. Comenzó a sintonizar el receptor para buscar otra estación cuando captó una onda que cubría todo el alcance del aparato. La voz llegaba algo distorsionada, pero era su nombre el que pronunciaba. Ron Barron decía a alguien, llamando a Ron Barron. Ron Barron. Por un momento se quedó Ron lleno de asombro. Después exclamó Ann. Es Clonar. Reconocería su voz en cualquier parte. Sí, pero ¿cómo? Ron puso en funcionamiento su transmisor. Clonar. ¿Eres tú? ¿Me oyes? Habla Ron Barron. Te escucho. Bajó la palanquita, oyendo de nuevo la voz. Sí, Ron, habla Clonar y te oigo. Recorde lo que dijiste de tus transmisiones semanales. No estaba seguro de haber llevado bien la cuenta de los días. Ron, si es verdad lo que dijiste, ahora puedes demostrarlo y ayudarme. Tengo en funcionamiento mis generadores, pero me falta energía. Y esta noche los he oído. ¿A quién? Oh. Me están buscando. Tengo en funcionamiento un receptorio y una señal automática que viene de la flota. Saben que se ha perdido uno de los navíos, pero lo están buscando lo menos a diez años luz de distancia. Jamás podría alcanzarlos con la poca energía de que dispongo. No puedes ayudarme. Se quebró entonces su voz. Por un instante imaginaron ambos jóvenes su situación y lo que debía sufrir al escuchar la voz de los suyos y no poder comunicarse con ellos. ¿Qué necesitas? Preguntó Ron. Uno de los transmisores de gran poder que tienen ustedes podría adaptarse a mis necesidades, empleando mi generador de ondas en conexión con ellos. Si consigues que me faciliten un transmisor así, sabré que estás de mi parte. Lo único que se me ocurre para ello es el laboratorio de la base aérea. Allí tienen aparatos de hasta 100 kilowatts, según me han dicho. Pero tendría que hacer un trato con el general Gillispy. Podría decirle que le darás informes sobre tu generador a cambio del uso de los transmisores. ¿Te parece bien? Sí. ¿Lo que pidan? Veré si accede. ¿Pero saldrás ahora para venir aquí? Te prometo que no te molestarán de nuevo. Gillispy ha prometido dejar que estés en casa. Hubo un momento de silencio interrumpido solo por la estática del aparato de Clonar, el que sin duda habría armado el joven con los pocos elementos que tenía a mano. Al fin contestó. Iré, Ron. Una vez más confiaré en tu amistad. Quiero ser tu amigo. Porque pronto volveré a mi mundo. Capítulo 16 Plazo Perentorio Ron canceló el resto de sus llamadas y corrió a la casa con Ann. Papa, mamá llamó, al entrar en el living room. Hemos hallado a Clonar. Vamos a buscarlo. Donde preguntaron ambos a la vez. En la nave. Acaba de hablar con nosotros por radio. Pero no pueden ir allí de noche protestó la madre. Que espere hasta mañana. Que vayan, terció el padre. No pueden dejar allí a Clonar toda la noche ahora que lo han localizado. Ve tú, Ron. Yo llevaré a Ann a su casa. Supongo que alguna vez tendré que irme, murmuró Ann, pero me gustaría verlo cuando venga. Tu madre se va a enfadar con nosotros por la manera como te hemos acaparado estos días, expresó la señora Barron. Sería mejor que vieras a Clonar mañana. Ron le dio una palmada en el brazo. Te llamaré a primera hora prometió. Salió luego a la carrera, llamando a Pit con un sirvido. Después volvió a subir al pórtico. Le prepararás el cuarto, mamá. Hazle algo de comer. El pobre no debe haber comido nada decente desde que se fue de aquí. Descuida repuso ella. Ron partió con su coche a toda velocidad, llegando a poco a los llanos de las afueras. Sentíase lleno de entusiasmo, pues suponía que ahora marcharía todo bien con respecto a su amigo. Le hubiera agradado mantener su amistad con Clonar durante años, pero abrigaba la sincera esperanza de que el joven pudiera comunicarse con su gente. Al frenar el coche en el punto en que el camino de la montaña cruzaba la carretera, saltó pitatierra y echó a correr por entre los matorrales, ladrando a más y mejor. Ron se hizo cargo entonces de que no había hecho los arreglos necesarios para esta segunda visita. En pero, ya era demasiado tarde para pensar en ello. Tendría que tratar de pasar o hacer que los guardias llamaran por radio a Gillispie. El centinela apostado en el barranco le dio el alto. Ron Barron anunció el muchacho. Tengo permiso de Gillispie. El soldado no se decidía a dejarle pasar. El permiso no era permanente. Sí que lo era. ¿Tendré que hablarle de nuevo al general? Está bien, pasa. ¿Ya fuiste una vez? El muchacho supuso que ocurriría lo mismo en la nave, pero no fue así. El robusto guardia que bloqueaba el paso a la escotilla no se movió un solo centímetro. Permiso para una entrada, chico, no para cuando se te ocurriera venir. ¿Quiere llamar al general, o tendré que volver a la ciudad y llamarlo por teléfono? Supongo que podemos llamarlo, si es que está levantado. ¿Para qué le digo que quieres entrar? Dígale que vengo a buscar a Clonar. Quiero librarme de este uniforme, pero no de ese modo. Ha estado oculto bajo las narices de ustedes. Puedo demostrarlo. Puede que se lo diga al general murmuró el guardia. Creo que sería la mejor manera de librarnos de ti de una vez por todas. Ron se encogió de hombros. Hágalo. Siguió al otro hacia el interior del navío, donde se había instalado un transmisor receptor para comunicarse con la base aérea. Se requirieron unos minutos para hablar con el general, pero cuando finalmente le informó el guardia de lo que dijera Ron, se oí griega o una serie de sonidos violentos que hizo temblar el receptor. Pero si sabemos que no es verdad protestó el guardia cuando se hizo el silencio. ¿Hemos registrado toda la nave? Puede estar seguro de que es así si lo afirma Ron Barron respondió la voz de Gillespie. Ese muchacho tiene más seso que 20 de los sargentos que hay en esta base. Sígalo y obsérve lo bien que han buscado sus hombres para haber pasado por alto un escondite probablemente muy evidente. El guardia se había sonrojado cuando cortó la comunicación y se volvió hacia Ron. Ya lo has oído, superhombre. Vamos. Contuvo Ron una sonrisa al seguir a Pete por los largos corredores hacia el escondite de Clonar. Al llegar golpeó con los nudillos en la pared, llamando. Clonar, Clonar. Soy Ron. Bruscamente se abrieron las puertas del techo y el guardia se quedó boquiabierto al aparecer en la abertura la cara del viajero del espacio. El joven pareció sobresaltado y algo indeciso al ver al soldado. Está bien dijo Ron puedes bajar. Vaciló Clonar, mirándolos a ambos. Tendrás que ayudarme a sacar el equipo, Ron. Lo traeré hasta aquí. Desapareció para volver cuatro veces seguidas, alineando las cajas al borde de la abertura. Después las fue pasando una por una al muchacho y al soldado. Por último se dejó caer, siendo recibido por Pete, el que le puso las patas sobre los hombros. Por un momento lo abrazó Clonar, acariciándole la cabeza. Después se volvió hacia Ron con los ojos humedecidos por las lágrimas. El guardia no hizo ningún comentario, aunque miraba la puerta secreta con expresión de gran disgusto. Se apoderó de dos de las cajas y se encaminó corredor abajo. Cuando estuvieron fuera de la nave se detuvo Ron para mirar hacia lo alto del barranco. Quiere destinarme un soldado para que nos ayude a llevar esto al coche pregunto. Les ayudaré yo gruñó el otro. Vamos. Ya en el auto, Ron y Clonar estuvieron silenciosos durante un rato. Me alegro de que estés de nuevo con nosotros dijo al fin Ron. Y yo también me alegro susurró Clonar, aunque sus ojos estaban fijos en el cielo jamás se sabe lo lejos que están las estrellas, eh. Ron puso en marcha el coche, guiándolo por la carretera hacia la ciudad. Al llegar a su cuadra, avistó la casa desde lejos y vio que había luz en el cuarto de Clonar y que la ventana estaba abierta. George Barron les esperaba a la puerta. Bienvenido a casa, Clonar dijo. Me alegro de verte de nuevo. Gracias, señor. Tengo casi la impresión de volver a mi hogar. Podemos dejar el equipo en el coche expresó Ron. Lo dejaré cerrado con llave. En la cocina, la señora Barron se volvió con cierta brusquedad al oírlos entrar. Al observarla con atención, Ron la vio ponerse rígida, reaccionando luego ante la desolación reflejada en los ojos de Clonar, a quien miró entonces con gran dulzura. Me alegro de que hayas vuelto, le dijo. Ron miró a su amigo y ambos sonrieron al hacerse cargo de que la madre del muchacho aceptaba ya a Clonar como era de esperar. La señora Barron indicó la comida que sirviera y el joven se sentó a la mesa y empezó a comer con gran apetito. Vamos a acostarnos, anunció George Barron. Hasta mañana, muchachos. Un momento más tarde llamó el teléfono y Ron fue a atender. Era el general Gillispy. Quería constatar si era exacto eso de que hallaste a Clonar. Lo es. ¿Quiere hablar con él? No. Acepto tu palabra y te felicito. Cuando te llamen a servir a la patria, recuerda a la fuerza aérea. No nos vendría mal un joven como tú. Gracias, general. Pero hay algo más que deseaba decirle. Tengo otro trato que proponerle. Le explicó luego las necesidades de Clonar y su oferta de cambiar informes sobre el generador de ondas más veloz que la luz. Te advierto que estoy ya en dificultades, contestó Gillispy. ¿Dónde acabaremos? ¿Podré sacarle algo más a Clonar? ¿Nos permitirá examinar su nave? A Clonar solo le interesa volver a su mundo. Probablemente dejará su nave sin pensar siquiera en ella si le dan una oportunidad de irse. Aparte de eso, le conseguiré toda la información técnica que quiera darnos por su propia voluntad durante el tiempo que esté con nosotros. Y se la transmitiré a ustedes si nos deja usar el laboratorio de radio. Bueno, trato hecho. ¿Cuándo quieren venir? A primera hora de la mañana. A las 6 de la mañana partían ambos en el coche cuando asomaba el sol por sobre las colinas. Ron y Clonar salieron de la ciudad para dirigirse al amplio valle en que se hallaba situada la base aérea. Clonar aspiraba el aire fresco de la mañana con evidente placer, y de tanto en tanto admiraba el mecanismo del coche. ¿Quieres guiarlo? Le preguntó Ron. Con mucho gusto. El muchacho detuvo el vehículo a un costado del camino, cambiaron de sitio y explicó entonces el funcionamiento del coche. Clonar partió con lentitud, manejando con suavidad la rueda del volante. Al cabo de pocos momentos pareció tener tanta destreza como su amigo que tanta experiencia tenía. No hay nada que no puedas aprender en 10 segundos, preguntó Ron. Nos enseñan a hacer así las cosas. ¿Cómo pueden enseñarles a hacer algo que ni siquiera saben que tendrán que realizar? Sonrió Clonar. Es lo mismo que instalar un taller con todas las herramientas que pueden llegar a necesitarse en lugar de esperar a que llegue un trabajo y fabricar entonces las herramientas una por una. Es la mejor analogía que puedo darte. Por lo que me has contado, conjeturo que las escuelas de ustedes no hacen más que impartir unas pocas enseñanzas elementales que servirán para hacer frente a los requerimientos más comunes. No se trata de entrenar la mente para las cosas fuera de lo común. Eso es contestó Ron. ¿Qué sistema debe ser el de ustedes? Como me gustaría experimentarlo. Comenzamos a aprender cuando tenemos menos de un año de edad, según el cálculo que hacen ustedes del tiempo. Nuestra educación básica consiste en adquirir las herramientas con las cuales pensar y obrar, y en el aprendizaje del manejo de ciertas herramientas y trabajos. Ron se arrellanó en el asiento, meditando sobre lo que podría adelantar la mente humana si se la preparara con un sistema así. La prueba la tenía en Clonar, en el hecho de que éste hubiera aprendido en dos días un idioma que cualquier extranjero hubiera tenido que estudiarlo menos seis meses y con gran ahínco para obtener algunos resultados. También lo probaba ahora al guiar el coche con una pericia similar a la suya luego de dos o tres minutos de práctica. En ese momento comenzaron a ver en el cielo los aviones de reacción que iban y venían, describiendo maniobras sobre los amplios edificios de la base y las dos altísimas torres de la emisora. Gillespie les recibió en el despacho que le asignaran durante su estada en el lugar. Se puso de pie para saludarlos y les estrechó la mano. Me alegro de verle nuevamente, Clonar dijo. Es bueno estar fuera de la prisión respondió el joven, sin esforzarse por disimular la amargura que le produjera su asociación previa con el militar. Gillespie le miró largamente y con gran seriedad. Desearía que alguna vez llegáramos a entendernos dijo. Después se volvió, indicándoles que tomaran asiento. Se ha notificado a Hornsby y ya está preparado uno de los laboratorios para que lo use. Puede utilizar lo que necesite a cambio de informes sobre su sistema de comunicaciones. Está conforme. Asintió Clonar, contestando. Quisiera empezar de inmediato. Gillespie los condujo al interior y se encaminó hacia el laboratorio de radio. Allí le saludó Hornsby con cierta osquedad. Esta vez no es lo mismo que antes dijo Ron. Esta vez vamos a usar su equipo. El otro frunció el ceño al tiempo que se volvía hacia la parte que destinaran para uso de Clonar. Aquí tienen su sitio manifesto. El equipo de medidores está en el depósito. Los transmisores se los mostrará el sargento que les han destinado para que los ayude. Espero que el que usen no quede completamente inutilizado. Sonrió Ron. ¿Por qué no? El de Clonar lo estaba cuando terminó usted con él. Comprendió que no debía haberlo hecho, pero le complació en extremo ver cómo enrojecía el capitán. Mandaré al sargento gruñó Hornsby al retirarse. Gillespie sonrió levemente. No te conviene hacerlo muy a menudo dijo a Ron. El capitán podría sufrir un ataque. Toma su trabajo con gran seriedad. ¿No nos pasa a todos lo mismo? No a todos repuso el general, riendo entre dientes. Solo tratamos de cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible. Algún día llegarás a comprenderlo. Quizá ya empiezo a entenderlo, señor. Los dos jóvenes pasaron el resto de la mañana en compañía del sargento que pusieran a sus órdenes. Este les mostró el equipo disponible y los gigantescos transmisores experimentales que se estaban probando en el laboratorio. Clonar insistió en examinar cada uno de estos concienzudamente. El trabajo tuvo que ser por fuerza lento, ya que Ron debió explicar muchos de los términos técnicos con los que no estaba familiarizado su amigo. Pero a mediodía ya habían elegido un gigantesco transmisor de alta frecuencia, con una potencia de 100 kilowatts, que estaban preparando para comunicarse con todas las bases de la fuerza aérea situadas en diversas partes del mundo. El sargento dejó escapar un silbido. Ha elegido el mejor de todos declaró. Espero que no piense reconstruirlo en un par de días. Lo elegí porque es el que requerirá menos modificaciones entre todos los que tienen fue la respuesta. Después del almuerzo trasladaron al laboratorio los pequeños generadores que llevaran en el automóvil. Después iniciaron el trabajo, el que prometía ser largo y fatigoso. Era necesario establecer una correlación entre las unidades de potencia y valores electrónicos del sistema de Clonar con el de Ron, de modo que se pudieran entender correctamente. Para Ron era esta una tarea tremenda, pero la memoria extraordinaria de Clonar facilitaba las cosas al joven viajero de las estrellas. Una vez que le explicaban algo, jamás lo olvidaba. Al acercarse el atardecer, Clonar pareció estar seguro de conocer ya las unidades empleadas por los terráqueos. Ahora instalaremos los generadores y veremos que se necesitará para que alimenten el transmisor dijo. Prepararé mi receptor para constatarlo. Ahora oirás la señal de mi flota. Ron y el sargento se quedaron mirando mientras los ágiles dedos del joven efectuaban las conexiones. Luego de media hora de trabajo pareció satisfecho y preparó su receptor. Esto requirió un circuito modificador de energía que instaló en el tablero de pruebas antes de conectarlo a la corriente. De inmediato salió del altavoz un zumbido que indicaba que tenían sintonizado un transmisor de gran potencia. Clonar ajustó los diales y se dispuso a aguardar. Del altavoz partió de pronto una serie de sonidos rápidos y extraños. Ron los reconoció de inmediato, pues Clonar había le dado algunas demostraciones de cómo se hablaba su lengua natal. Mientras escuchaba le pareció que su amigo estaba a punto de llorar. El sargento masculló entre dientes. Esa transmisión no viene desde diez años luz de distancia. Jamás me lo harán creer. Así es susurró Ron. Tiene que creerlo. Luego vio la palidez del terror que cubría el rostro de su amigo. ¿Qué pasa, Clonar? No debo haberlo oído todo la primera vez respondió el joven, mirándole con los ojos desorbitados por el terror. El mensaje dice ahora que la flota se está preparando para salir de este sector y renunciar a la búsqueda. Dicen que la continuarán solo durante nueve días más. Ahora no puedo detenerme. Tengo que conseguir que me oigan. Ron, quédate conmigo esta noche y ayúdame. Capítulo 17 El Descastado Trabajaron hasta pasada la medianoche, y estuvieron de regreso a las seis de la mañana siguiente. Protestó la madre de Ron, pero cuando Clonar le repitió el mensaje recibido, ella misma les recomendó que siguieran sin desmayo. Trabajaron 18 horas diarias durante los dos días siguientes, modificando los circuitos sintonizadores del transmisor para que fuera posible acoplarlo al generador de ondas de Clonar. Gillespie se presentó el segundo día a fin de echar un vistazo al trabajo y Ron le informó de lo que Clonar oyera decir a los suyos. Después sintonizó el receptor para que lo oyera también el general. Viene desde diez años luz de distancia expresó el muchacho. Parece difícil comprenderlo. Gillespie observó el estuche con los elementos que no se parecían en nada a los mecanismos terrestres. Me alegro por Clonar dijo. Pero por mi parte había esperado que fracasara. Nos hacen falta sus conocimientos. Queremos saber esto y mil cosas más. Ahora vine para hablar con él sobre las posibilidades de un intercambio entre su raza y la nuestra. ¿Le has dicho algo al respecto? Sí. Yo también pensé en ello. Clonar dice que es imposible. En primer lugar, estamos demasiado lejos, aún para ellos que viajan tan rápidamente. No hay comercio ninguno que pueda serles provechoso a tal distancia. Los fines que trajeron a la flota a esta área del universo fue puramente de exploración y no piensan repetir sus visitas. En cuanto a enseñarnos su tecnología, también dice que no. Afirma que la nuestra está ya tan adelantada en relación con nuestro conocimiento de humanidades que nos hallamos al borde del desastre. Está dispuesto a enseñarnos los principios de su sistema de comunicación y de algunos otros aparatos, pero no quiere ni hablar de la planta de energía del navío ni de otras cosas por el estilo. Y no podrá obligarle a que lo haga. El general apretó los dientes con fuerza. No sé si no somos tontos al no obligarlo a ello. Nuestra tragedia estriba en que están a cien millones de años luz de distancia y que desde lejos tenemos que envidiar su civilización que nos lleva cien mil años de ventaja dijo Ron. Aunque estaba familiarizado con los principios básicos del enorme transmisor, Ron no había trabajado nunca con un equipo tan adelantado. Con la ayuda del sargento, tenía que consultar constantemente el voluminoso libro de instrucciones y los intrincados diagramas llenos de símbolos. Los detalles de esta información técnica había que pasárselos a Clonar poco a poco, a medida que el joven iba realizando las conexiones a los circuitos sintonizadores. Esta tarea hacíase doblemente dificultosa debido a que Ron no sabía qué era lo que Clonar quería hacer con el equipo. La urgencia del joven viajero impedía a este detenerse a dar largas explicaciones. Pedía información en términos de voltajes, corrientes y unidades electrónicas de los elementos existentes. La mayor parte del armado lo hizo el mismo, delegando sólo una fracción del trabajo a Ron y al sargento. Durante las breves pausas para comer, Clonar mantenía sintonizado el receptor, escuchando una y otra vez el mensaje de la flota. Día tras día se acortaba el plazo establecido. Ron se dijo que aquello era como una droga que mantuviera en constante actividad a su amigo. En pero, se dijo que una actividad tan febril debía aminorar la eficiencia de Clonar. Constantemente notaba errores que eran aparentes aún para él. Trató entonces de persuadirle de que le dejara hacer una mayor parte del trabajo, pero al intentarlo descubrió que se demoraban más aún. Cerca de la medianoche, en el tercer día que llevaban en la base, llegaron al fin de la primera etapa de su trabajo. El transmisor modificado estaba listo para que probaran su funcionamiento, y ya habían conectado el generador de ondas que reemplazaba al oscilador común. A una señal de Clonar conectó el sargento la corriente, haciendo calentar las grandes válvulas durante 20 minutos. Luego se fue aplicando la energía poco a poco y se constató el funcionamiento de los medidores. Al fin y llegaron a obtener la energía necesaria para que las seis gigantescas válvulas alimentaran a la antena. Observaron los medidores que iban marcando el paso de la energía y vieron las agujas pasar más allá del límite necesario. Ron, que observaba desde detrás de la pantalla protectora, vio que las placas comenzaban a ponerse al rojo vivo. Desconecte. Se están quemando las placas gritó. Saltó el sargento hacia el botón correspondiente del tablero, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un zumbido agudo y se apagaron los filamentos de las válvulas. Justo ahora se descompuso el relé de seguridad masculló el sargento. Cuatro válvulas perdidas, y valen 1500 dólares cada una. Nos hemos afanado más de la cuenta manifestó Ron. Cuando examinemos los relés, veremos que la culpa es nuestra. Clonar, tenemos que dejar. Mañana no trabajaremos, pues lo arruinaremos todos y continuamos así. Es que hay tan poco tiempo. ¿No comprendes, Ron? La parte peor del trabajo ya está hecha, y no debemos arruinarlo todo insistiendo demasiado. De aquí en adelante es cuestión de pequeños detalles y para ellos hay que tener la cabeza despejada. Mañana no trabajamos. Tienes razón admitió el joven. Pero no puedo detenerme. No puedo olvidar que solo me quedan cinco días, y no es posible que sacrifique ni uno solo. Mediodía, entonces. Mira, mañana vendremos a arreglar esto y examinar quizá el transmisor. Después nos reuniremos con los muchachos que quieren conocerte e iremos a nadar al lago y a bailar hasta las 10 u 11. Ron llamó temprano a Ann y le participó su plan de pasar el día con los amigos. Quizá no debería alejar a Clonar del laboratorio, pero el pobre se está agotando y no sé qué cosa hacer. Es lo que deberíamos haber hecho hace rato repuso la joven. Sería horrible que la salida le impidiera cumplir el plazo, pero deberíamos hacerlo si con ello se le despeja la cabeza y puede trabajar mejor. Creo que así será. ¿A quién quieres que llame? A todos los amigos. Lo dejo a tu cargo. Nos encontraremos en el lago a las 2. ¿Convenido? Clonar ya se había levantado y estaba medio dormido cuando se encaminó hacia el cuarto de baño. Necesitas seis horas más de descanso, protestó Ron. ¿Por qué no vuelves a la cama? No. Con una ducha, me reanimaré. Si esta mañana no avanzamos lo suficiente con el transmisor, creo que no iré a nadar contigo. Ron se dijo que quizá debería haber arreglado las cosas para que salieran solo con Ann, pero entre los tres no hablarían de otra cosa que de su problema inmediato. Además, deseaba que Clonar conociera a sus amigos para que supiera que los terraqueos eran dignos de confianza. No le quedaría otra oportunidad de hacerlo. El trabajo de reemplazar las válvulas y arreglar los relés que no habían funcionado como debían les llevó más tiempo del que calcularan. Conectaron la corriente, pero el aparato no respondió de la manera requerida a los impulsos del extraño generador de ondas de Clonar. El joven temblaba lleno de desazón cuando desconectaron finalmente el transmisor. No lograré terminarlo a tiempo, Ron. Ya ni siquiera puedo pensar. Eso tiene arreglo. Vamos. Ann nos espera con el almuerzo. Asintió Clonar con gran abatimiento y fueron a encontrarse con Ann a las tres de la tarde. La joven les saludó animadamente, como si no le extrañara la demora. Cuando se instaló con ellos en el auto, levantó la tapa de su canasto. Huele, Clonar. Pollo frito. ¿Te parece bien? Su azabilidad pareció sacar al joven del abatimiento en que se encontraba. Si tengo que pasarme aquí el resto de mi vida, será mi consuelo contar con viandas tan deliciosas dijo. Tardaron media hora en llegar al lago situado al oeste de Longview. Clonar guiaba el coche con la maestría que demostrara ya otras veces. El lugar estaba lleno de gente, como ocurría todas las tardes de verano. Ron observó a su amigo, temeroso de verle inquieto o molesto, mas no vio nada de ello cuando estacionaron el auto y se encaminaron hacia las mesas que reservara Ann bajo la glorieta. Nos veremos en la playa dijo la joven cuando se separó de ellos para ir al vestuario. Cuando se pusieron los pantalones de baño, Ron estudió la figura de su amigo a fin de asegurarse de que no expondría a este al ridículo debido a su lejano origen. No vio en el nada que le diferenciara de cualquier otro muchacho bien desarrollado. Solo la cabellera, en la que nadie iba a fijarse mucho, y el número de dedos de sus manos, las que no se podían ocultar. De pronto dejó escapar una risita. Vaya, si me he olvidado de preguntarte si acostumbran a nadar en tu mundo. Pero así debe ser, no. Se acercaban ya al agua, y Clonar observó los movimientos de los nadadores. Claro que nadamos, aunque nuestros movimientos son muy diferentes. Bueno, ven y enséñame. Me gustaría saber que otros estilos hay. Creí que ya los habíamos descubierto a todos. Ron sentíase muy animado. En el rostro de Clonar se reflejaba el placer que le causaba encontrarse allí tomando aire puro. Se dijo que no había cometido un error al llevarlo. Su amigo volvería a la base completamente renovado, y terminaría su trabajo sin la menor dificultad. En ese momento llegó Anne y los tres se introdujeron en el agua. Bueno, ya puedes empezar dijo Ron a su amigo. Clonar extendió entonces el cuerpo y partió rápidamente. Mientras avanzaba el otro bajo el agua, Ron tuvo que hacer un esfuerzo para ubicarlo. Después vio aparecer su cabeza y alejarse velozmente. Algunos de los que estaban cerca lo miraban también con gran asombro. Ese tipo debe tener un motor a reacción no oculto en el cinturón dijo uno. Miren cómo avanza. Clonar se volvió entonces en el agua y agitó una mano para saludarlos. Después volvió nadando a la misma velocidad de antes. Los curiosos se habían apiñado para mirarlo. Clonar se paró al llegar junto a ellos. Respiraba con más rapidez que de costumbre, pero parecía muy capaz de seguir nadando así varias horas más. ¿Qué estilo es ese? Se preguntó alguien. Muéstrenos cómo lo hace. De pronto vio Ron que Clonar parecía responder plenamente a la cordialidad de los que le rodeaban. Primero yo exclamó Anne. Muéstrame cómo lo haces, Clonar. Primero el movimiento de las piernas repuso el joven. Ron haciéndose de la baranda de metal, comenzó a mover las piernas de manera tan veloz que fue imposible seguir sus movimientos. Es como un pet rió a alguien. Y otro dejó escapar una exclamación. Luego oí Griega o Ron que murmuraban. Los dedos. Mírale las manos. De inmediato se dieron cuenta todos. Es el tipo de Marte o de otro planeta, el que cayó con el plato volador. Ron sintió cierto antagonismo contra todos ellos. ¿Por qué no callaban y le dejaban formar parte del grupo? Pero era necesario hacer frente a las cosas. Cuando Clonar se levantó luego de la demostración, Ron dijo a todos. Algunos de ustedes nos han reconocido. Será mejor que nos presentemos a los demás. Soy Ron Barron y mi amigo es Clonar. Ya habrán leído su historia en los diarios y quizá me hayan oído algunos a mí cuando la conté por la radio. Hasta ahora lo ha pasado mal. Espero que esta tarde le demuestren que en la Tierra hay personas que saben tratar a los visitantes del espacio. ¿Qué me contestan? Hubo un momento de silencio mientras se apiñaban todos para ver más de cerca al visitante. Después parecieron comprender lo que dijera Ron y alguien empezó a aplaudir, siendo imitado por otros. De inmediato se rompió el hielo y Clonar fue aceptado cordialmente, tal como deseaba Ron. Bien, Clonar dijo entonces. ¿Por qué no lo haces más despacio y enseñas a Han tu estilo? Clonar le agradeció con la mirada, pues había comprendido perfectamente lo que acababa de hacer su amigo. Después colocó a Han de manera que flotara y le movió las piernas con lentitud, describiendo las intrincadas figuras que hiciera poco antes. La joven trató de seguir sus instrucciones, mas a Ron le pareció que fallaba algo. Casi parecía que solo Clonar podría hacer aquello. Y de pronto se dio cuenta el muchacho de que así era. Los terraqueos no podrían imitarlo, pues no tenían ciertos músculos necesarios para ello. Ron se apartó del grupo. Los otros tratarían de hacerlo y se irritarían al fracasar. Así ocurre siempre cuando alguien hace cosas superiores que las nuestras. Unos minutos más y todos se darían cuenta de que Clonar era capaz de algo que no estaba al alcance de los demás. Se debilitaría entonces la cordialidad general y lo tratarían como a un descastado. Ron dio gracias al cielo cuando se acercaron sus amigos que habían estado en otra parte de la playa. Fue presentándolos a Clonar y ellos le trataron como si fuera un viejo amigo. Después marcharon mejor las cosas. Clonar lo pasaba muy bien y jugó vigorosamente en el agua cuando empezaron a practicar con una pelota. Ron explicó a Han la dificultad que descubriera, pero la joven se negó a creerle y siguió intentándolo todo el tiempo que estuvo en el agua. Al caer el sol se vistieron todos y fueron a comer bajo la glorieta. Pasaron luego una hora o dos recorriendo el parque de diversiones y cuando apareció la orquesta en el pabellón, se fueron congregando lentamente en la pista de baile. Había en el grupo parejas que andaban siempre juntas y algunos jóvenes solos. Cuando empezaron a bailar parecieron darse cuenta todos de que Clonar estaba solo. Le vieron parado junto a Ron y Ani se emocionaron al notar el detalle. Ron también se dio cuenta. Al observar a las parejas que bailaban, se hizo cargo de que aquí había algo que jamás podría ofrecer a Clonar. Han rompió la tensión reinante al volverse hacia el joven. Se parece a alguna de las costumbres que tienen en tu mundo inquirió. Tenemos algo parecido respondió él con voz enronquecida. Tú me diste una lección de natación. Permíteme ahora que te enseñe cómo se hace esto. Cambió la expresión de Clonar, como si fuera aquella una amabilidad que no se hubiera atrevido a esperar. Gracias, An dijo. Muchas gracias. No se sorprendió Ron al ver que su amigo aprendía el baile casi con tanta rapidez como aprendiera el idioma y el manejo del auto. Luego de haber dado tres vueltas a la pista, bailaba tan bien como todos los demás. El joven volvió con An al cesar la música, mostrando en su rostro una ansiedad que asustó casi a Ron. Estuviste muy bien, An expresó. Me parece que el baile es una costumbre muy agradable. No me concedes la próxima pieza, preguntó Ron. Después le enseñarás otros bailes para que invite a algunas de las otras chicas. Cuando se alejaron danzando, susurró al oído de An. Hiciste muy bien. Me pareció que le pasaba algo raro cuando empezaron a bailar todos. No pude darme cuenta de lo que era y casi tuve miedo de mirarlo. An le miró a los ojos. No sabes lo que era. Esto es algo de lo que no podrá gozar aunque se pase aquí la vida. Se dio cuenta de ello y lo mismo les ocurrió a las chicas. Me dio tanta pena que estuve a punto de llorar. ¿Qué estás diciendo? exclamó él. Pero le pareció adivinarlo. La música, las luces y las parejas que danzaban le aclararon lo que estaba presente en los cerebros de todos. No puede ser como nosotros expresó An. Es demasiado diferente. Jamás podría tener una novia. Capítulo 18 Ataque Al terminar el baile, Ron y An volvieron a su sitio y no vieron allí a Clonar. Ron se volvió hacia Mike Michaels, quien estaba observando a las parejas. ¿Viste salir a Clonar, Mike? Estaba aquí hace unos minutos. Sí, se fue hacia el otro lado de la pista. Parecía llevar prisa, pero le perdí de vista entre la gente. Gracias. Ron tomó del brazo a An, partiendo con ella a paso vivo. Clonar no estaba en la pista, según lo comprobaron luego de recorrerla. Fuera del pabellón, George y Paula se hallaban descansando en uno de los bancos. ¿Vieron pasar a Clonar por aquí? Le preguntó Ron. George indicó la oscuridad circundante. Pasó para allá hace un momento. Le pregunté dónde iba, pero no pude comprender lo que me contestó. ¿Ocurre algo? Temo que sí. Vengan conmigo, ¿quieren? Podría necesitarlos. Los cuatro se alejaron por el sendero oscuro en dirección a la playa de estacionamiento. Ron se detuvo donde había dejado el coche. An lanzó una exclamación de sorpresa. No está. Se ha llevado el coche. Me lo temía, murmuró Ron. Parece que fracasó mi idea. George, ¿quieres llevarnos en tu auto? Tengo que encontrarlo enseguida. ¿Dónde? ¿De qué estás hablando? Clonar se llevó tu coche. Creo que sí. Le he estado enseñando a manejar y lo guió hasta aquí. Al llegar se guardó las llaves en el bolsillo. Ahora temo que haya ido a la base aérea para seguir trabajando en el transmisor. ¿Quieres llevarme? Primero dejaremos a las chicas en sus casas. Nada de eso protestó An. Iremos con ustedes. Queremos pasear. Pero de pronto vieron que no era muy agradable el paseo. Todos ellos estaban sumamente preocupados cuando cruzaron la ciudad y siguieron por la carretera hacia el norte. ¿Qué le habrá pasado a Clonar? Preguntó George. ¿Será por el baile? Creo que sí. Quise hacerle olvidar un poco el trabajo. Está tan apurado que no hace nada bien. Acto seguido explicó Ron la tarea en que estaban empeñados, informándoles de los mensajes que captará Clonar. Tiene que hacerlo antes que se cumpla el plazo o se irán sin él. Pero ha trabajado tanto que al final se equivocaba constantemente. No sé qué pasará ahora. Si está más desquiciado que antes. Al fin avistaron el coche de Ron estacionado junto al laboratorio de radio, a 400 metros de distancia. Las luces del interior brillaban por las ventanas, reflejándose en los edificios vecinos. Supongo que no nos dejarán entrar a echar un vistazo, he dijo George. Temo que no. Nos dejan trabajar aquí solo porque Gillespie es muy indulgente. Nos arrojaría de inmediato si faltáramos en lo más mínimo a los reglamentos. ¿Qué dices tú, Ann? ¿Vas a volver? No. Gillespie y yo somos amigos. A mí no me impedirá la entrada. Quizá no. Bueno, George, muchas gracias por traernos. Ambos descendieron del coche al detenerse el vehículo cerca del laboratorio. Cuando entraron en el edificio se encontraron con un cabo que parecía algo sorprendido. ¿Qué es esto? Exclamó. ¿Un desfile? No sabía que iban a trabajar a toda hora del día y de la noche. O se trata de una fiesta. Lanzó una mirada a Ann. Ella no entra sin un permiso especial. Yo respondo por ella, le dijo Ron. No vamos más que a nuestro laboratorio. Acompáñenos si quiere. Logró convencer al cabo, quien le siguió de mala gana. Ya en el laboratorio, vieron a Clonar sentado frente a su receptor. A su lado tenía un micrófono y el tablero de control remoto para el gran transmisor. Ron fue a mirar en la otra sala, notando que estaban encendidas las válvulas del aparato. Clonar levantó la vista al oírlos entrar. Creo que ya lo tengo, Ron exclamó. Se me ocurrió mientras estaba allá con ustedes. Perdona que me fuera con tu coche, pero tenía que ver si daba resultado la idea. Y así ha sido. El transmisor emite mi onda y creo que la flota ya la ha recibido. Se trasladaron hacia el otro lado de la sala y se sentaron en los bancos. Clonar se inclinó hacia el micrófono, hablando en su idioma y repitiendo una frase una y otra vez. Aún para ellos era comprensible el tono de ruego de su voz, aunque no lograran entender sus palabras. Accionó una y otra vez la palanca del receptor y el transmisor, alternando su llamada con la señal monótonamente repetida de la flota. De pronto se interrumpió la señal y se oí griega o un zumbido prolongado que fue como la voz de las estrellas que llegara hasta ellos. Clonar se hirvió entonces, estremeciéndose como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Cambió de pronto el sonido que llegaba por el receptor y del mismo brotó una voz que hablaba en el idioma de Clonar, reemplazando a la voz mecánica del mensaje automático. Al fin respondían a la llamada que hiciera al espacio. Ron apretó con fuerza la mano de Ann mientras se esforzaba por captar el significado del mensaje, aunque no conocía más que una docena de palabras del complicado vocabulario de su amigo. Me alegro murmuró ella. Me alegro por él. Ahora podrá volver a su casa. Pasaron varios minutos mientras se sostenía la conversación. Al principio se vio reflejada la alegría en el rostro de Clonar al haber logrado lo que ya no tenía esperanzas de conseguir. Luego se puso serio y frunció el ceño. Durante media hora sostuvo una animada conversación. Al fin cesó de hablar y bajó la palanca del interruptor. Ron se puso de pie y se acercó a él al verle cubrirse el rostro con las manos. ¿Qué pasa, Clonar? ¿Te comunicaste con las naves? ¿Dijeron que vendrían? Su amigo levantó la cabeza, mirándolos a ambos al tiempo que asentía con un movimiento casi imperceptible. Sí. Sí, van a venir. Van a venir a destruir vuestro mundo. Luego dejó escapar un sollozo que le fue imposible contener y ocultó de nuevo el rostro entre las manos. Ron tuvo la sensación de que allí cerca había estallado una bomba. Vienen para hacerles la guerra, agregó Clonar. El cabo fue el primero en reaccionar. Guerra exclamó, mirándolos con asombro. ¿Cómo es eso? Tengo que avisarle al general Gillispy. Se retiró de allí antes de que los otros se dieran cuenta de lo sucedido. Su retirada sacó a Ron del estupor en que había caído momentáneamente. ¿Qué pasa? Exclamó, tomando del brazo a Clonar. ¿Por qué viene a atacarnos tu flota? ¿Qué le hemos hecho? No sabía nada al respecto replicó Clonar, levantando la cabeza. Pero parece que mi nave fue atacada por un avión de la Tierra que la abatió con un proyectil atómico. ¿Cómo puede ser? ¿No tenemos aviones que disparen proyectiles atómicos? ¿O si los tenemos? ¿O será otra nación? ¿Cómo pueden saberlo? Me dijiste que no pudieron transmitir la noticia de lo ocurrido. Eso creía, pero me equivocaba. En los últimos momentos de la caída, el operador consiguió dar a la flota la noticia del ataque. Pero no tuvo tiempo ni para indicar en qué sistema planetario nos encontrábamos. La flota ha estado buscando desde entonces. Ya se preparaban a renunciar a la búsqueda dentro de unos días. Jamás habrían hallado la Tierra si no los hubiera guiado yo aquí para que destruyan el planeta. Pero por qué van a hacer la guerra contra toda la Tierra por lo que haya hecho un avión perteneciente a un solo país exclamó Ann. No pueden echar la culpa a todo el mundo. Yo comprendo que puede haber sido uno que pertenezca a tu país o a algún otro, pero el comandante de la flota o los que le siguen no tienen idea de la división de un mundo en diversos países. Para ellos el planeta es una unidad, sus habitantes son todos iguales. Como mi nave fue derribada por una de la Tierra, la culpa recae sobre todo el mundo. Pero es una locura protesto Ron. Tu gente es muchísimo más civilizada que nosotros, sin embargo el declarar una guerra por el ataque contra la nave es un acto pueril de venganza primitiva. No es posible que no entiendan que el ataque contra tu nave fue un accidente o algo propio de salvajes. Ninguna de esas dos cosas exige una venganza similar por parte de una raza tan adelantada como la tuya. No razonan ellos así. Es difícil hacerles comprender a ustedes el verdadero punto de vista de nuestro comandante. Yo lo entiendo perfectamente y es perfectamente lógico para cualquier otra raza que no sea la vuestra. Como razona preguntó Ann. Quisiera saber cómo puede ser lógico que hagan desaparecer la Tierra. Mi gente ha explorado el planeta bastante a fondo. Ya sabemos que está muy adelantado en el campo de la ciencia física, y no pasará mucho tiempo antes de que puedan viajar por el espacio. Sin embargo, las guerras que tienen entre ustedes son como una enfermedad, y cuando salgan al espacio llevarán consigo el mal y es posible que lo contagien a otras razas. La destrucción de mi nave se ha tomado como ejemplo de ello. Nuestro comandante razona que tiene la obligación de impedir que ocurra tal cosa. Nuestro mundo es considerado como un planeta enfermo, cubierto con una llaga infecta a la que hay que quemar y destruir para evitar que se propague a otros mundos. Ann asimiló aquel concepto con tremendo horror, mientras que Ron fruncía el ceño con amargura. No podemos censurar a tu comandante por pensar así luego de haber explorado también la Tierra. Pero nuestro instinto de conservación no nos permite aceptar el remedio que propone. Clonar le miró con sorpresa. ¿Eso no es verdad, Ron? Entre los de tu raza no hay tal instinto de conservación, sino el de la destrucción. Se nota en lo que me has contado, a través de todos los siglos de su historia, la raza humana no ha hecho más que asesinarse mutuamente. Eso podría discutirse, aunque no es este el momento apropiado repuso Ron. Yo digo que queremos vivir. ¿No podemos hacer nada para evitar el ataque? ¿No hay nada que convenza a tu comandante? Le he presentado todos los argumentos que conozco, todo lo que he aprendido durante los días que he pasado contigo. No quiso escucharme. Parecía no haber nada más que decir, lo cual acrecentó el temor de los tres mientras se devanaban los sesos en busca de una salida que no existía. De pronto se oyeron pasos en el corredor y enseguida entró el general Gillispie seguido por el cabo y tres soldados de la policía militar. Arresten a ese hombre ordenó el general, señalando a Clonard no le dejen tocar nada. Los soldados se adelantaron para apresar a Clonard por los brazos. Ron se volvió hacia Gillispie, mirándole con ojos relampagueantes. ¿No se da cuenta de que Clonard es nuestra única esperanza? No es posible que hagamos frente a armas que pueden arrasar toda la tierra. Clonard es lo único que nos queda para entrar en contacto con los atacantes. ¿Por qué lo arresta? Clonard debe ser una persona de importancia, o quizá lo haya sido su padre, que era capitán del plato volador. De no ser así, la flota no habría empleado tanto tiempo en buscarlo. ¿Y qué espera hacer? ¿Arrancarles una promesa de no hacernos daño y soltar luego a Clonard? ¿Podría confiar en que cumplieran su palabra luego que lo entregue? Gillispie negó con la cabeza. Jamás confiaría en ellos. Ya que se ha hecho la amenaza, Clonard no será liberado hasta que se halle otra solución. Lo cual no me parece probable. Clonard sonreía sañudamente. General, le aseguro que tampoco yo encuentro otra solución. Aunque no sé si el hecho de que me tenga prisionero les impida atacar. ¿En eso basa usted sus esperanzas? Creo que no. Una raza tan civilizada como la suya no mataría a uno de sus representantes para llevar a cabo un ataque contra nosotros. Si entendiera también a su propia raza, sería un gran hombre entre los suyos expresó Clonard. El general se puso rojo. Por lo menos he sabido entender el valor de lo que tengo a mano. Sí. Y está acertado al decir que no puede confiar en mi comandante. Le prometería no hacerles daño y después borraría todo vestigio de vida de este planeta, no bien me dejaran en libertad. Gillispie le miró con cierto asombro. ¿Por qué me lo revela? Porque no me interesa solamente el regreso a mi patria. Ron y Anan han sido mis amigos. Gillispie hizo una mueca. ¿Hay alguna otra solución? Inquirió con brusquedad. Creo que sí. Hay una persona cuya palabra respetaría mi comandante, ¿quién es esa persona? Yo. Respetaría mi palabra y aceptaría cualquier promesa que le hiciera yo. Entre nosotros no hay traiciones. ¿Qué puede prometerle que le haga ceder? ¿Por qué he hallado aquí amigos que se han arriesgado por mí, le diré que me quedaré en la tierra voluntariamente y sufriré el mismo castigo que desea administrar a este planeta? Es decir. Se lo diría si estuviera libre para obrar a mi albedrío. Como prisionero no puedo hacer nada. Ron olvidó de pronto el grado de Gillispie y el respeto que le debía. Es nuestra única posibilidad gritó furiosamente. El general se volvió para mirarlo y el muchacho se dio cuenta de que había en su rostro señales de profunda fatiga. De nuevo voy a probar tu método porque me has convencido de que es el mejor declaró el militar. Y algún día espero que estés a mis órdenes. Cuando llegue ese momento, te abatiré por completo o te haré grande. Hizo una señal a los soldados. Suelten a ese hombre. A Clonar le dijo. Ahora que está libre, haga lo que quiera. Presentaré mi ultimátum al comandante en nuestra próxima comunicación. ¿Cuándo será eso? Mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? 12 días. Puede decirles que si vienen a atacarnos les haremos frente con todos nuestros recursos. Ahora vámonos todos a dormir. Dicho esto salió de la sala sin volver a mirarlos. Poco durmieron aquella noche. Ron miraba hacia el exterior por la ventana. Sabía que en el cuarto vecino hacía lo mismo Clonar, y que a pocas cuadras de distancia estaba Ann observando la misma luna y pensando lo mismo que él. Sabía también que Gilles Pinot se había acostado. El general se quedaría en pie el resto de la noche, telefoneando a Washington, conferenciando con sus superiores a fin de poner en movimiento el mecanismo que prepararía la pobre defensa de la tierra contra los atacantes. Ron se preguntó si se trataría de obtener la colaboración de otros países. No lo habían contado a nadie, ni siquiera a sus padres. Sería inútil preocuparles por adelantado, y ningún adulto podía ofrecerles el menor consuelo. Además, se dijo el muchacho, no había nada que contar. No se podía visitar a los amigos y vecinos para proclamar que dentro de poco podría ser destruido el mundo. Millares de profetas lo habían hecho en el pasado y todos se rieron de ellos mientras se cumplía el vaticinio. Los hombres podían comprender una destrucción parcial, un bombardeo aquí, varias muertes allá, la chispa de una guerra en una isla lejana, pero la destrucción total de un planeta era demasiado inverosímil para la raza humana. Se preguntó Ron si los jefes del Estado Mayor creerían lo afirmado por Gillespie. Quizá no le creerían lo suficiente como para poner en marcha la defensa. Poco importaba que lo hicieran o no. Sería inútil despachar unos centenares de aviones de guerra, aunque estuvieran provistos de armas atómicas. Su lenta velocidad no les permitiría acercarse lo bastante a los raudos platos voladores. Y estos no cometerían ahora el error de ponerse a su alcance, como lo hiciera el de Clonar. Se preguntó qué clase de armas tendrían los platos, ya que no eran, en esencia, naves de guerra. Poco importaba. Si la Tierra hubiera de estallar, los medios empleados no interesarían a nadie. Le pareció que llegaba el amanecer de manera muy brusca, y se hizo cargo de que había dormido un rato. Al oír a Clonar que se movía en la habitación vecina, se vistió con rapidez. Cuando bajaron a tomar el desayuno, George Barron los miró con curiosidad. Se dispuso a hacer una broma, pero lo pensó mejor y decidió callar. Jamás en la vida había visto caras tan serias como las de ustedes dijo en cambio. Todavía estamos tratando de resolver nuestro problema en la base, respondió Ron en tono distraído. A las nueve fueron a buscar a Ann. Sería inútil ir antes de esa hora. Guilispi los estaba esperando cuando entraron. No bien lo vieron, se dieron cuenta de que no había dormido en toda la noche. Su rostro estaba muy serio y sus ojos carecían de brillo. No pude conseguir que se preparara la defensa anunció. No quisieron creerme. Van a enviar a dos generales más para que me investiguen a mí. Mientras esperaban que se calentaran las válvulas del gigantesco transmisor, Ron se mantuvo al lado del general. Sentía ahora una extraña afinidad con aquel hombre tan severo atrapado entre el mundo de la paz y el de la guerra, pues sabía que Guilispi era uno de esos individuos dotados del doloroso donde comprender al oponente a quien se veía obligado a matar. Cuando estuvo listo el transmisor, Clonar se sentó a la mesa y conectó el micrófono, iniciando la llamada en su lengua y escuchando a intervalos, para reanudar luego sus llamadas. De pronto cesó el zumbido del altavoz y se oí griega o una extraña voz muy resonante. A Ron le pareció que era la misma que oyera la noche anterior. Ahora estaba Clonar conversando con su remoto comandante. Se esforzaron por captar el significado de las palabras por la inflexión y el acento de ambos interlocutores, pero sólo comprendieron su amenaza y el misterio de su distante origen. El rostro inexpresivo de Clonar no les aclaró tampoco nada. La conversación fue bastante breve. Clonar pareció relajar todos sus músculos al cortar la comunicación. Guilispi fue el primero en adelantarse hacia él, haciéndolo de un brazo. ¿Qué han decidido, muchacho? ¿Qué dijo tu comandante? Clonar levantó la cabeza. Su rostro mostraba si animado. Accedió repuso. Accedió a venir a buscarme y no atacar a vuestro mundo. Capítulo 19 El regreso Promediaba la tarde cuando regresaron a la ciudad. Clonar dispuso lo necesario para grabar en cinta magnética todos los detalles técnicos relativos a su generador de ondas ultraveloces, y algunos otros informes que había prometido ceder a Guilispi. Ya en la ciudad, dejaron a Ann en su casa y siguieron hacia la de Ron. Al llegar vieron numerosos automóviles detenidos a la puerta. Hoy es la reunión de Bridge de mamá comentó el muchacho. Me había olvidado. En ese momento pareció que la noche y la mañana transcurridas eran cosa de sueño. Será mejor que entremos sin que nos oigan propuso Ron. Sabía que el hall estaría desierto, por lo que entraron por la puerta principal y comenzaron a ascender la escalera sin que les hubieran visto las damas sentadas en el living room. No habían subido más que tres escalones cuando se detuvieron de pronto al oír un susurro algo ronco procedente de la otra estancia. Ron reconoció la voz de la señora Newton, esposa del presidente del banco. Es raro que no te dé miedo tener aquí en la casa a ese monstruo expresó. Hubo un murmullo general de asentimiento y Ron se volvió con el rostro enrojecido, dispuesto a irrumpir en la habitación y arrostrarle su falta de consideración. Pero Clonar le tomó del brazo para contenerle. Luego se sorprendieron al oír la voz de la señora Barron que resonó claramente por lo incisiva y decidida. Es raro que no se avergüencen todas ustedes réplico. Por mi parte me avergüenzo de las cosas que dije e hice los primeros días que estuvo aquí. Pero ahora he aprendido algo de gran importancia. Clonar ha resultado ser tan simpático y humano como mi propio hijo. Lo más importante que he aprendido es que no importa cómo sea el cabello de una persona, cuantos dedos tenga, cual sea la forma de su nariz o el color de su rostro. Lo que importa es lo que piense y la amistad que nos ofrece. No interesa lo exterior, sino lo que lleve dentro. Sonrió Ron con gran alegría al tiempo que susurraba a su amigo. Ya oyes a mamá. Así se debe hablar. Continuaron escaleras arriba, mientras que abajo se reanudaban los murmullos de las visitantes. Los días siguientes los pasaron como deseaba Ron, y no hubo nada que los tornara desagradables. Clonar se ocupó de preparar sus informes para Gillispil, dando mucho material adicional a su amigo, pero este se dio cuenta de que ocultaba muchas cosas y no le insistió en que le dijera más de lo que deseaba. Parte del tiempo lo dedicaron a pescar, caminar, nadar y pasear con el coche bajo la luz de las estrellas. Clonar le contó mil relatos acerca de los mundos extraños que había visto, dejándole así sueños para que le duraran toda la vida. El último día sobrevino en ambos una tristeza que ninguno de los dos intentó ocultar. 24 horas dijo Ron. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Clonar meditó un momento. Creo que me gustaría volver al lago. Quisiera nadar y bailar allí. Me parece buena idea. ¿Quieres que invite a algunos del grupo o vamos solos? Tú, Anne y yo. ¿Quieres? Anne aceptó de muy buen grado, y se pasó casi toda la tarde insistiendo en que Clonar le enseñara su estilo especial de natación, el que declaró que podía aprender. Ambos renunciaron a seguir diciéndole que sería imposible, y lo divertido de sus esfuerzos y el hecho de que se hallaran juntos los unió más que nunca. Se quedaron en el agua hasta que oyeron la música de la banda. A esa hora se vistieron para ir a comer las viandas que llevaran, y luego se encaminaron al pabellón. Como hoy te estamos despidiendo, te concedo el honor de bailar la primera pieza con mi amiga dijo Ron. Clonar tomó a la joven en sus brazos y se alejó con ella con la maestría de quien hubiera bailado toda la vida. Quizá te habrá llamado la atención que quisiera hacer esto dijo casi con timidez. Es porque me parece que el baile es una costumbre muy agradable y me gustaría implantarla en mi mundo. Nunca se lo dije a Ron, pero allá tengo también una amiga a la que ya no creía poder volver a ver. Ron les saludó con la mano y fue a sentarse en un banco situado fuera de la pista. Se preguntó entonces cómo sería cuando el hombre hubiera adelantado lo suficiente como para viajar por el espacio y llegara a conocer razas como la de Clonar. ¿Se llegaría a madurar lo suficiente como para renunciar a las guerras y ganar de ese modo un puesto en la familia de los mundos que poseían ya el secreto de los viajes por el espacio? Según debían ser otros mundos plenamente desarrollados, la Tierra era probablemente un niño atrasado y lleno de tragedias sangrientas. Pero era seguro que maduraría. No podía ser como afirmara el comandante de Clonar. Se emocionó al recordar cómo habían comprendido a Clonar sus amigos. Ellos supieron obrar como seres realmente civilizados. Algún día estarían en mayoría. No importaba que la señora Newton jamás llegara a comprender. No importaba que Gillispie y otros como él tuvieran que combatir contra ideas anticuadas que no se adaptaban al futuro. Había ya muchos capaces de reconocer los nuevos valores y aceptarlos. Hasta Gillispie llegaría a comprenderlos. La mañana siguiente, cuando se sentaron para desayunarse, pasaron un momento un tanto difícil. Aquella despedida era muy diferente de la que se podía haber brindado a un amigo al que alguna vez volvería a verse. No hay posibilidad alguna de que te veamos de nuevo preguntó George Barron. Clonar negó con la cabeza. Para las expediciones como la que hemos hecho se recurre a todos los recursos de nuestro pueblo. Quizá con el tiempo lleguen a ser menos costosos los viajes por el espacio, y los de tanta magnitud como éste se harán entonces rutinarios. Pero pasarán varias generaciones antes de que lo consigamos. Quizá podríamos comunicarnos por radio, con el sistema que nos dejas. Pero aún al decirlo, comprendió Barron que era aquel un deseo tonto e imposible de satisfacer. Nada podían intercambiar por este medio, y había hablado sólo por la pena que le producía la partida del joven visitante. Tengo algo que confesar dijo Clonar a la señora Barron. Debí haberle dicho antes que oímos la discusión que tuvo con sus amigas por causa mía. Lamento que ocurriera el incidente y espero que no hayan reñido con usted. La señora Barron rió de buena gana. Esa reprimenda les hizo bien. No estuve mal, ¿verdad? Y todos nosotros hemos mejorado por tu causa, Clonar. Creo que hemos aprendido a entendernos mejor porque has estado tú entre nosotros. Ron consultó su reloj. Ya es casi la hora dijo. ¿Vienen con nosotros? Su padre negó con la cabeza. Creo que no. Clonar, preferiríamos despedirnos aquí. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Pete les esperaba en el coche, como si comprendiera plenamente lo que estaba por suceder. Clonar le acarició las orejas. No tenemos la costumbre de poner nombres a nuestros animales domésticos, pero cuando llegue a casa bautizaré al mío con el nombre de Pete. Dan les estaba esperando, y luego que hubo subido en el coche, se dirigieron hacia las colinas. El lugar que indicara Clonar a su comandante para que enviara una de sus naves pequeñas a recogerlo se hallaba acerca de los restos del primer navío, al otro lado de la carretera, en un valle oculto a la vista de los que pasaran. Gillespie y dos ayudantes se encontraban ya allí cuando llegaron. Dan les había seguido en su coche. No habría otros testigos de la partida. Clonar había sacado algunos efectos personales de la nave y los tenía ahora en dos maletas. El resto del aparato quedó en manos de Gillespie, luego que el joven destruyó algunos instrumentos que no creyó conveniente dejar. Parados ahora en el claro, parecieron no tener nada que decirse. El único sonido que interrumpía el silencio era el chasquido ocasional del obturador de la cámara que llevara Dan. De tanto en tanto elevaban los ojos al cielo en el que se veían algunas nubes que pasaban por sobre los picos. De pronto avistaron un reluciente punto luminoso en el azul del firmamento. Ese se susurró Ron. Creo que sí. Debe ser uno de los aparatos pequeños de reconocimiento. Lo observaron descender a la manera de un disco arrojado desde el cielo. Ron notó el asombro de Gillespie ante lo maniobrable de aquella nave contra la que podría haber tenido que lanzar las suyas. El aparato zumbó entre la hierba y fue a sentarse a unos 15 metros de donde se hallaban. Casi enseguida se abrió la escotilla en la parte superior del disco y por ella apareció una figura que saludó a Clonar con la mano. El joven saltó del aparato y corrió hacia el piloto, al que abrazó con efusión. Por un momento se oí griega o en el silencio el murmullo de sus voces. Ron le pasó las maletas que su amigo depositó en el interior del aparato. Después volvió a descender Clonar para tomar del brazo al muchacho. Durante un momento miró a Ron y a Ann con gran fijeza. Escuchen dijo entonces. No tengo por qué dejarlos. Ven conmigo, Ron. Ven a mi mundo con Ann. No se sentirían solitarios porque son dos. Comillas jamás imaginarías las cosas que puedo mostrarles. Veremos 10.000 soles en el camino de regreso. Ven conmigo a mi mundo. Ann miró el rostro de Ron con gran aprensión al sentir que el muchacho le apretaba con fuerza la cintura. No, no susurró la joven. Un momento después se aflojó la presión de su brazo y el rostro de Ron volvió a adquirir su expresión habitual. Sonrió a Clonar al tiempo que negaba con la cabeza. No resultaría. Pertenecemos a la Tierra. Tenemos mucho que hacer en nuestro mundo, es necesario mejorarlo, como ya has visto. Pero, aún más que eso, el hombre no tiene derecho a viajar por el espacio hasta que pueda hacerlo por sus propios medios. Ya me figuraba que me contestarías así repuso Clonar. Creí que podría tentarte. Pero tienes razón. Lo que pasa es que nosotros tres somos más afortunados que el resto de los nuestros. Por un instante se volvieron sus ojos en la dirección del barranco donde estaban enterrados su padre, su hermano y los otros tripulantes. Bueno, debo irme dijo de pronto. Adiós, Ron. Adiós, Ann. Corrió entonces por la superficie curvada del disco. Por un momento estuvo de pie junto a la escotilla abierta, les saludó con la mano. Después se introdujo en la nave y la cerró. Ron y Ann apartaronse a toda prisa, pero la nave se elevó de manera vertical, sin desviarse hasta haberse perdido de vista en lo alto. Ambos continuaron con la vista fija en el cielo hasta mucho tiempo después que hubo desaparecido. Luego puso Ann las manos sobre los hombros de Ron y le miró a los ojos. No te arrepentirás nunca, ¿verdad? Él la tomó de las manos. No, la posibilidad de lo que hubiéramos podido ganar me dejó anonadado por un momento. No hubiera estado bien. No habría sido aconsejable para nosotros. Después volvió el rostro hacia lo alto y sus ojos escudriñaron el cielo. Pero algún día lo haremos. Por nuestra propia cuenta, y entonces tendremos derecho a hacerlo. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!